Lo que viene en A La Tarde, Belén Di Giorgio, no se calla nada, blanquea su romance con Nito, testimonio impactante, en instantes. Muy buenas tardes queridos amigos y amigas, comienza A La Tarde y estamos esperando la llegada de Belén Di Giorgio. Belén Di Giorgio, la mujer que desde el verano es mencionada como la tercera en discordia, la causa de la separación abrupta entre Nito Artasa y su ex mujer Cecilia Milone. Hoy Belén Di Giorgio viene a los estudios de A La Tarde y cuenta su verdad por primera vez. Belén va a sacarnos todas las dudas, está en pareja con Nito Artasa, son solamente amigos. ¿Cómo está la relación con Cecilia Milone, su amiga íntima, a la que ella misma llamaba Mami? Belén Di Giorgio enseguida en los estudios de A La Tarde contando toda su verdad. La bailarina rompe el silencio, blanquea finalmente su relación o la niega rotundamente. Acá hay quienes piensan que sí están juntos y hay otras personas que aseguran que no. Belén Di Giorgio, ella misma en persona, nos estará contando en primera persona cómo es esta historia, cómo conoció a Nito Artasa, cómo conoció a Cecilia Milone, qué pasó a partir de los rumores tan fuertes que circulan con respecto a que sería la nueva pareja del humorista Nito Artasa. En instantes, Belén Di Giorgio entrará por esa puerta y estará en nuestros estudios con toda su verdad. ¿Qué dirá Belén? ¿Qué dirá Belén? ¿Qué dirá? Cari, yo te digo, si ella desmiente hoy, la verdad... No entendemos nada. No entendemos nada, ¿no? Porque el otro día fueron juntos un evento, él habló de un amor fresco... Habló de un amor. O nos mienten a todos cuando están juntos o nos va a mentir hoy Belén. La fea palabra, o la frase, mejor dicho, amor fresco, me da como... ¿Qué te da? Como la piel de gallina, ¿viste? ¿Qué? ¿Pero por qué, Corita? Como que lo anterior era... Claro. Con hablar a la pastalina. Sí dado. Estaba apolillado. Exactamente. Ay, qué mala que sos, Cora. Le quisiera preguntar por qué se me dio con Cecilia, fue lo que pasó entre ellas, y ella se miraba tanto y... Pero por ahí siguen amigas. Por ahí siguen amigas, ¿no? ¿No siguen amigas, Diego? Enemigas. Enemigas. Enemigas, Cecilia. Ella debe querer, digamos, recomponer la relación. Cecilia Milone le mandó un mensaje, después se lo vamos a mostrar, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Bueno, ella de hecho lo recibió en su teléfono. Le bajó la persiana, nunca más. Ahora. Lo que dijiste vos, le decía, mami, ya no. ¿Qué pasó ahí? Nunca más. Nunca más. Bueno, hay que ver, hay que conocer la historia, porque hasta ahora, como que ella no se animó a hablar abiertamente del asunto. Hoy rompe el silencio Belén Di Giorgio, nos cuenta toda la verdad. Tal vez viene a ser un blanqueo. Tal vez viene a ser un blanqueo. Tal vez Nito le ha pedido, bueno, Belén, salgamos a gritar a los cuatro vientos nuestro amor. Ahí llega Belén Di Giorgio, ahí la vemos entrar al estudio, preciosa, segura, con paso firme. Entra Belén Di Giorgio a pura sonrisa, lista para conversar con todos los compañeros y compañeras aquí en A la Tarde. Bien, mientras llega Belén, la cableamos, le ponemos el micrófono y nos acomodamos, nosotros vamos a hacer un brevísimo corte, pero no te pierdas esta entrevista que va a estar increíble. Por otro lado, hoy vamos a ir nuevamente con el tema que ayer fue escándalo total y presten mucha atención porque acá se complica el asunto. Me refiero puntualmente a la separación de Cristian Castro y Mariela Sánchez. Ahí los ves. Sí, por más que grites no, lo que te quiero contar a vos que estás del otro lado y que ya no podías crear los audios que escuchaste el otro día, mirá, han llegado nuevos audios. ¡Ay, no! ¡Ay, mami! Han llegado nuevos audios y son escandalosos. Pero, Cari, ya eran escandalosos. ¿Hay más? ¿Más que eso? La coach estaba impresionada con los audios anteriores. Mar, yo quedé en shock. O sea, ¿es peor? Estos, estos son como, viste, en el truco cuando decís, quiero vale cuatro. ¡No! ¡No! Quiero ver el truco. Así. La vi ayer en LAM. Hasta a Mariela. No, Mariela, no sé. Mariela, sí. Mariela Sánchez. La vi en LAM. ¿Desde dónde era la nota? Desde Miami. Está en Miami. Desde Miami. Sí. Viste que Miami está muy cerquita de México. Re cerca. Dos zonas. Si pensaba ir a México, que no vaya después de este programa. Este programa ya logró que se separe. Obviamente quisimos hablar de verdad. No, no, perdón, Diego. No, no, no te lo voy a permitir. No te lo voy a permitir, Diego. Este programa no hizo que ellos se separen. No, perdóname. No nos vamos a cargar en el muerto. Para todos los mensajeros. Este programa no hizo que se separe, pero sí hizo que los mexicanos la odien. Bien. Bueno, si muestro este audio, escándalo internacional. No, pero espera, Diego. Por favor, no. Dame un segundito. Dame un segundito. Además vamos a tener una telefónica con Mariela Sánchez. Desde Miami. En un ratito solamente. Bien, ¿la tenemos lista, Belén? ¿La tenemos lista? Sí. Sí, ahí está. La estamos por ubicar. Perfecto. Bueno, ¿y qué quieren hacer? Está nerviosa, ¿eh? ¿Hacemos un corte? ¿Estás seguro? Yo quiero seguir. Quiero mostrar todo lo que tenemos. Ok, nos tenemos que acomodar. Dale, breve corte. Ni se te ocurra moverte de ahí. Ya volvemos. Si es hora de cocinar, es hora de activar el modo sabora. Wokear, hornear, improvisar, apalalá. Activa el modo sabora y crea. FENAMIN FENAMIN El primer chico relaxante Un buen día todos los días Esta noche a las 22 Nos visita Paula Chávez Noche al dente Esta noche a las 22 Solo en América Soy Sofi Jujuy Y alguna vez tuve una infección vaginal Como vos Y como vos Sentí picazón, ardor Le consulté a mi ginecóloga Y me recomendó Lomecan Lomecan ve un día óvulo Te lo pones antes de dormir y listo Actúa de la noche a la mañana Aliviando el ardor, la picazón Y cambios en el flujo ¿Y vos? ¿Cómo querés sentirte hoy? Lomecan un día Para las chicas que van de frente Con Movistar con todo Tenés la internet más rápida del país Con Movistar Fibra 300 megas Dos meses gratis de Movistar TV Y 4 gigas extra en tu celu Para que sigamos yendo para adelante con todo Con Fibra Con Movistar TV Con celu Con música Con todo Movistar Alimentá tu pelo con Garnier Fruity Hair Food Hechos con hasta un 98% de ingredientes de origen natural Si vegano, no siliconas Si nutrición, no pelo pesado Aprobado por Cruelty Free International Fruity Hair Food De Garnier, naturalmente Várices Arañas Aparecen en tus piernas cuando la sangre no fluye Cuando las válvulas de las venas no cierran correctamente La sangre no retorna y se acumula en las piernas CBP Flevo es el primer flevo tónico de venta libre Que aumenta la tonicidad de las venas Estimula el drenaje linfático Y favorece la microcirculación Disminuyendo várices y arañas Solo este mes Aprovecha el pack doble de CBP Flevo A un precio increíble El movimiento de tu cuerpo se apoya en tres ejes Cartílagos, articulaciones y huesos Nuevo Curflex triple acción Colágeno UC2, ácido hialurónico y calcio Flexibilidad, resistencia y seguridad en todos tus movimientos Curflex El kit de alarmas y cámaras inteligentes de Perisur Garantizan la seguridad de tu hogar Podés dar aviso a nuestros especialistas las 24 horas Monitorear todo desde tu celular Y si necesitas más protección Activamos CeroVision Llama al 0800-222-1050 Pedí tu alarma a más cámaras Perisur Seguridad 24-7 para tu hogar Yo soy Juan Mis amigos me dicen el último, Juan Bueno, el último Bueno, el último Bueno, el último Buscapina es Buscapina Y es dúo Doble acción que alivia el origen del dolor para que no vuelva 40 años cuidando la panza, zapán Pancita de los argentinos Seguir disfrutando de grandes marcas Con promos que son un fuego hasta el 2 de junio Aprovecha descuentos exclusivos hasta 45% off en grandes marcas Pedí tus platos favoritos por menos de 7.999 pesos Solo por pedido ya No hay plata Pero hay dolor Por eso Geniol congela su precio hasta 2025 Llévate el paracetamol de Geniol al mismo precio hasta fin de año Es un compromiso genial para las presentaciones de Geniol y Geniol Forme En todas las farmacias del país ¿Pizza? Las nuevas fragancias finas de AXE son un lujo No es solo una fragancia Es la nueva colección de fragancias finas de AXE Huelen de lujo como un perfume Dolor de panza Cólicos Hinchazón Conta hasta 9 Presentamos Hepatalgina 9 hierbas Sus 9 poderosas hierbas comienzan a actuar a partir de los 5 minutos Controlando efectivamente el dolor de panza Los cólicos Espasmos Y la hinchazón abdominal Relajando los músculos contraídos Hepatalgina 9 hierbas Preparate en junio El martín cierro Está en América Olvídate, no llegas Es súper tarde Seguro que te quedas en blanco Si estás ansioso, irritado o nervioso Proba el nuevo Melatol Día Relax Un sedante con extractos de origen natural Que te ayudan a mantener la calma en tu día a día Melatol Día Relax Poet te da un doble beneficio Fragancias intensas y duraderas Con esa limpieza fácil y efectiva que buscas Poet Sentí tu casa Descubrí Poet alegra tu día Y disfruta más tu casa Seguí disfrutando de grandes marcas Con promos que son un fuego Hasta el 2 de junio Aprovechá descuentos exclusivos Hasta 45% off en grandes marcas Pedí tus platos favoritos Por menos de 7.999 pesos Solo por pedido ya Bueno hijo Nos acaban de avisar Que vas a nacer hoy Te vas a encontrar con una mamá y un papá Que son un equipo Pañales Vas a poder elegir a qué jugar Qué deporte practicar Vas a poder elegir todo Pero lo más importante Es que vas a poder elegir Lo que te haga feliz Hacemos BabySec Premium Soft Para que tu bebé pueda disfrutar 12 horas de absorción Y mantener su piel suave Con más seguridad Comodidad y libertad BabySec Premium Soft Absorción y suavidad Hacen un mundo nuevo Llegó Patagonia ON Con beneficios poderosos para Gastón Que gasta un montón Compras Fast food Delivery Cines Supermercados Ropa Activa tu lado ON Abrí tu cuenta 100% online y gratis Alta facha Banco Patagonia Vos y lo que querés Ya lo empiezo 7 días de DAB Es un hecho Y vos ¿Te cambiarías al jabón DAB? Me encanta el olor que tiene Ya lo crees Está súper humectada Y al tacto es súper cremoso Tiene pH neutro Está copado A mí me encanta No hay comparación con el DAB Es sublime 9 de cada 10 argentinas Se cambiarían a DAB Con un cuarto de crema humectante Un cuarto de crema humectante Es increíble DAB Mucho más que un jabón Próbalo Mi jabón anterior Ya fue ¿Te acordás cuando me quedé duro en la cama? Salía del baño todo canchero Caminaba y las rodillas la hacían Crac, 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 crac Se tira la cama Y se queda duro de la cintura Y todo por la artrosis Ahí fue cuando empecé a tomar Infiltrex Que no hace que los huesos se choquen unos con otros Gracias a la curcumina Ahora tenemos las articulaciones así Como acolchonaditas ¿Ves? Y volviste a hacer el salto del tigre Con Infiltrex volvió a moverte Con Movistar con todo Tenés la internet más rápida del país Con Movistar Fibra 300 megas Dos meses gratis de Movistar TV Y cuatro gigas extra en tu celu Para que sigamos yendo para adelante con todo Con Fibra Con Movistar TV Con celu Con música Con todo Movistar Nueva línea de Hermagloss Corporal Para el cuidado de todos los días Con vitamina A y E Otra para los que buscan una absorción en menos de un minuto Otra con más vitamina A para la piel extra seca Otra con textura muy liviana Y una con urea para las personas con diabetes Nueva línea de Hermagloss Corporal Somos una industria vital para la salud de los argentinos Cimentada en los sólidos pilares del conocimiento La ciencia y el capital humano Nuestro activo más preciado Son las personas que conforman el ecosistema de ciencia, tecnología y capacidad productiva Cuya excepcional calificación no solo nos distingue en la producción de medicamentos de la más alta calidad Sino que también nos posiciona como una industria altamente competitiva Que estimula el desarrollo del capital humano en Argentina Este enfoque es crucial para generar medicamentos de primer nivel No solo para beneficio de Argentina Sino también para el resto del mundo Silfa Laboratorios argentinos Contribuyendo de manera estratégica a la salud y el desarrollo humano Se quiebra y se cae todo el tiempo Los cambios hormonales, el estrés o la mala alimentación Pueden provocar la caída de cabello Nuevo Megasistin Blocker con el existin y cucurbita Ayuda a bloquear la producción de la hormona DHT Disminuyendo la caída Megasistin Salud desde el interior El kit de alarmas y cámaras inteligentes de Berisur Garantizan la seguridad de tu hogar Podés dar aviso a nuestros especialistas las 24 horas Monitorear todo desde tu celular Y si necesitas más protección Activamos Servicio Llama al 0800-222-1050 Pedí tu alarma a más cámaras Berisur Seguridad 24-7 para tu hogar ¿Querés sentir tu pelo hidratado y liviano? Nuevo DAB 100 millones de nanomoléculas de agua 100 horas de pelo hidratado Fluido y en movimiento Hidratación potente y liviana Nuevo DAB Hidratación 100% juego 100% amor 100% cuidar a los que más querés Llevas mucho más cuando elegís a Judith Llevas 100% limpieza efectiva Más desinfección Cuando realmente importa Confía en Ayudín Seguí disfrutando de grandes marcas Con promos que son un fuego Hasta el 2 de junio Aprovechá descuentos exclusivos Hasta 45% off en grandes marcas Pedí tus platos favoritos Por menos de 7.999 pesos Solo por pedido ya Hoy en América Noticias Misiones Los juegos del hambre Escala el conflicto salarial De una provincia llamas América Noticias Hoy a las 18 Por América Muy bien 16.31 Estamos en vivo aquí en la tarde Y llega material caliente Hay más chats Hay más audios Que son realmente Muy complicados Audios que habría hecho Mariela En contra de Cristian Castro Así que bueno Esto es material que está llegando Todo el tiempo Vamos a estar en una telefónica Con Mariela en un ratito solamente Pero bueno Los audios son irreproducibles 15 audios Cari Yo estoy para mostrarlo ya Uno es un escándalo internacional Uno es un escándalo internacional Si lo pongo al aire Que me parece Cari Que vos estarás de acuerdo Que hay que mostrarlo Como hemos mostrado los otros ¿Cuántos audios son? Hay que pagar el precio La otra vez mandaron 50 Ahora son cuántos? 15 audios más Viste Esto está todo pergeniado Por este club de fans Que es el club de fans Además de Cristian Castro Del demonio Pero el club de fans La detesta Mariela ¿Por qué le harían esto? La tienen enterrada 25 mil metros bajo tierra Pero ¿Por qué? ¿Dónde nace este odio? ¿Por qué? Yo supongo que Muchas deben estar enamoradas De Cristian Y déjame suponer Que la pareja de Cristian No les cae bien Sobre todo si está diciendo esto Tras oídos de él Como que la desenmascararon Son como una especie de Heroínas que desenmascararon Y le dieron la dama A Cristian Es un bonus operandum Que tienen algunos clubes de fans De mandar a investigar Entre comillas A la persona que se encuentra Al lado del cantante O la persona famosa Claro, pero a ver Las chicas tienen que entender Que Cristian Está enamorado de Mariela No de su club de fans Las adora Pero El club de fans Está salvando a Cristian Bueno, pero por más enamoradas Que estén No pueden hacer lo que le hacen a Mariela De entregarse a la tele Son pocos, ¿eh? Cari, ¿por qué no escuchaste esto? ¿Lo pongo a la iglesia? No, no, no ¿Me dejas escucharlo a mí? A ver No sé cómo es En la oreja Te lo mandan como una captura Que hacen grabar pantalla Play Ojo con el botón Que apreta No, no, no No quiero que se escape No, no ¿Cómo hago? Espera, espera Te tengo que calibrar el sonido Espera Espera Ay, Dios mío Espera Ahí Ahí Lejos del micrófono Ahí está Ahí va Ahí va No, no, no No, no Paralo, paralo Paralo, amigo No, no, espera No, no Dios mío No, no, no No quiero escucharlo, chicos Te venía a comer unos calespetines Dale Ya lo pongo Dale Hablan un poquito Déjenme escuchar Sí, sí, sí La, 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 la Muy feo La temática, Diego ¿Puedes contar un poco cuál es la temática del audio? Si este audio lo ponemos al aire Sí Que Mariela Sánchez se olvide que en este mundo existe un país llamado México No, para tanto. No lo va a poder pisar más. La cara de Cari, la cara de Cari, gente. No, no, no. No lo pisa más, no va más. Olvídate de pasar el Carmen Cancún, olvídalo. Esto no se puede mostrar, digo, lo lamento. No. Para mí es periodismo esto, Cari, ¿eh? No importa, acá es a todo o nada. Y sé que está Belén Di Giorgio mirando y sé que consume el programa, sabe que acá no nos guardamos nada, que todo lo decimos al aire. No, pero no podemos, Diego. Y así como mostramos los audios por los que se separaron, que Mariela Sánchez estaba con Verónica Castro, estaba con Cristian Castro en una sobremesa cuando nosotros mostramos esto y a partir de ahí le invitaron a retirarse, ¿no? Espera, espera. Porque escucharon todo esto y le llevó a sus oídos. Este audio, a ver, yo había escuchado un solo audio y no era ese. No. Y este es muy complicado. No es el más complicado. ¿Este no es el más complicado? No es el más complicado. A ver, cuando decís internacional, un escándalo internacional, con Cristian Castro ya lo tenemos, pero además de él, ¿es otra figura internacional? Otros no, varias. No, no se puede, chicos, no se puede. Figuras internacionales varias. ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede? Discúlpenme, discúlpenme. Cuando a mí me tiran una nota, después me dicen, dan hombre, dan hombre, me hacen dar nombre, me están atropados. ¿Tienes razón, Ventura? ¿Tienes razón, Ventura? ¿Tienes razón, Ventura? ¿Tienes razón, Ventura? ¿Por qué yo soy este? ¿Sos un cagón? ¿Sos un cagón al final? No, un segundo, un momento. Espera, espera, espera. ¿Tienes razón, Ventura? Ventura no sabe. Le voy a escribir lo que acabo de escuchar y vos no abras la boca a Ventura. Yo me quiero defender, ¿eh? Ah, entonces no te escribo nada. No, escribí. ¿Qué es lo que quiero saber? No quiero saber. Porque si no sabe Ventura, lo le queremos ver la cara a Ventura. No, pero no sabe jugar, Ventura no sabe jugar. Al periodismo, el periodista tiene que informar. A mí no me jodan. Está bien, pero... No, entiendo que Diego es periodista, entiendo que, bueno, esta es la primicia de él. Lo que pasa es que no se puede, Diego. Tendríamos un inconveniente muy grave y además le generaríamos un problema muy grande a Mariela. Pero una cosa es que lo debe Ventura. Disculpame, a esta altura nosotros nos vamos a asustar de los inconvenientes. ¡Vos! Bueno, algo de... Con los títulos que tirás en este títulos. Bueno, pero esto lo voy a decidir yo porque no lo vamos a mostrar. Un segundito, la tenemos conectada a Mariela. Quiero que leas este mensaje, Karina. A ver, espérame. ¿La tenemos ya Mariela conectada? Dame un segundito. Esperá, dale. Léelo vos y léelo. Yo te autorizo a que lo digas. Este mensaje que es de la producción del programa de México. Ah, vos sí tenés espalda y yo no, ¿eh? Bueno, este sí lo digo porque no es nada de eso que trajo Diego Esteves. Acá en México no la quieren, a Mariela. A Mariela, después de los audios que escuchamos, nos dicen que Verónica no quiere saber nada con ella. ¡Oh, la van a detestar! Esperá, esperá. No pisa más, Mariela. No pisa más. ¿De qué hablas, Chapo Guzmán? ¿De qué hablas algo tan importante? Un segundito. Este es el momento, el momento de escuchar a la protagonista de esta historia, que es Mariela Sánchez. Ella está en Miami en este momento y aceptó tener una telefónica con nosotros. Mariela, ¿cómo te va? Bienvenida a la tarde. Buenas tardes, Karina. ¿Cómo estás? Bien. Queremos saber, más que nada, cómo andas vos. Y no estoy nada bien. Pero bueno, quería explicar en qué momento fueron los audios. Sí. Los audios que pusimos al aire, ¿no? No conoce a la persona. Los que hemos puesto al aire. Los audios que, porque a ver, hoy llegaron nuevos. Sí, es una conversación que comenzó cuando yo regresé de México. Sí. Con una de las tantas chicas que conoce, estudia la vida y obra de Cristian, de con quién está en el momento y lo que está haciendo. Sí. Entonces, ella, por supuesto, muestra la parte mía. Siempre la conversación y todo tiene que ser de ambas partes. Tiene que haber un ida y vuelta para que yo reaccione. Pero, Mariela, decime, ¿qué tan enojada estabas como para decir las cosas que dijiste? ¿Qué pasó? ¿Qué sentías en ese momento, en tu corazón, en tu cabeza, para decir las cosas que dijiste? Bueno, Cristian también estaba enamorado y me insultó dentro de un cabarín. O sea, eso... ¡Upa! Yo estaba muy enojado porque esta chica, a partir del tercer día que viaja Cristian a Los Ángeles, ya tenía información, pero no información, de palabras, videos, historias. Ella hace una recopilación de... Estudia muy bien todo en el Instagram. Ajá. A los primeros... Que después en una conversación, porque todo lo que están hablando, que Verónica estaba con nosotros ahora, es todo mentira. Le voy a contar la verdad de la situación. Sí. ¿Cuál es? Es más, con Cristian ahora terminamos bien, o sea, hablando, y estuvimos dos días con este tema de los audios. Ajá. No estaba nadie presente porque estábamos en Miami. Pero bueno, esta chica... Espera, Mariela, ¿en qué situación están ahora con Cristian? No, 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 estamos separados y nada, separados, obviamente. ¿No hay posibilidad de retorno de una segunda oportunidad? No, no, yo dije cosas muy, muy feas, que las reconozco. Sí. Pero también él sabe en qué contexto fue, ¿no? Porque la parte me aceptó también la otra parte. Él me dijo que estaba muy dolido, que bueno, que había salido con una, después se fue con un motorhome a recorrer también Los Ángeles con otra. Ah. Había videos. ¿Te contó todo? ¿Por eso reaccionás vos? Ara, ¿vos pudiste perdonar a Cristian con lo que te dijo esos insultos dentro del camarín? Pero Cristian evidentemente no pudo perdonar esos audios. Y no, porque acá vale más todo, vale toda la presión de la prensa, vale la presión familiar y vale también todo el tema, ¿me entendés? Porque obviamente, como ustedes dicen, yo no estoy acostumbrada, pero bueno, él es una artista internacional y esto iba a pasar. Mariela, pero recién acabas de decir, hablaste de presión familiar. ¿Qué te referís a Verónica? ¿Está enojada con lo que pasó? No, no, no. Presión en cuanto a lo sentimental. Verónica, yo les voy a decir, todos tienen la idea de que Verónica elige una mujer o no elige una mujer de Cristian, y eso no es así. Yo siempre hablé con ella, nunca hablé de Cristian, siempre hablé para preguntarle cómo estaba. Pero Verónica escuchó los audios, Mariela. Cómo estaban los perritos, que me mandaba fotos, que aclaro que los perros los tiene ella y está muy bien. Pero nunca, eso es una idea que tiene la gente, de ver una mujer tan fuerte como es Verónica, pero no, no. Pero Mariela, Mariela, Verónica escuchó esos audios. Y la información que a mí me llega desde México es que dicen que no quiere saber absolutamente nada con vos. Pero por supuesto, pero por supuesto, pero yo te estoy hablando de antes de mi conversación de ella, me están preguntando, a ver si yo me ordeno lo que sucedió. Empiezo con el tema de los audios. ¿Cuál es mi reacción? ¿Por qué toda mi reacción que tenía un veneno con él cuando yo mandaba esos audios? ¿Qué te había hecho él? ¿Qué te contaron que te había hecho él? Esta chica todos ustedes la deben conocer y la deben tener en Instagram porque no me lo mandó a mí, se lo mandó a todos los medios, lo que Cristian hacía, el paso a paso de lo que iba haciendo con las mujeres. ¿Quién es la chica? ¿Puedo llamarla? ¿Quién es? Ella en Instagram se hace llamar Michelle, pero ahora ya se borró, ya no existe más. Pero ¿y cómo le crees a una anónima de las redes? ¿Le crees más a ella que a tu propia pareja? Es que yo estaba separada y ella a mí me estaba mandando videos de con quién estaba mi ex pareja. Yo en ese momento no estaba en pareja con él. Y además de no conocerla, contar intimidades tuyas y de tu pareja, alguna extraña, o sea... Sí, estaba muy enojada y creo que entré en eso y no tomé magnitud el tema. Mariela, ¿sentís que te tendió una trampa esta persona? ¿Fue una trampa como para desenmascarar lo que a vos te estaba pasando? Yo creo que él, debido a chicas tan dolidas que no han llegado a ser novias de Cristian, lo va a seguir teniendo este problema porque él tiene muchas fanáticas que son bárbaras, que son chicas muy buenas, y tiene también el lado ese de que, bueno, cuando un hombre está con una persona y no la quiere como mujer, que está por ahí exporádicamente, la mujer, él es un artista, la mujer es fanática, idealiza un romance que no sucede y bueno, ahí es donde entran a hablar todas. Pero esta chica es como que está ensañada, te digo, es más, hoy sabe con quién está Cristian en este momento, sabe dónde estoy yo ahora, ¿Con quién está Cristian ahora? ¿Con quién está Cristian? No, no lo sé, no lo sé, pero ella sabe todo. Pero más allá... Ella sigue la página de él y sigue... Todas las chicas que han salido con él en algún momento, pero te hablo, Gary, de años, ¿eh? O sea, ella me mandaba, por ejemplo, ahora está... Si ustedes buscan notas, yo apenas me separé de Cristian, y en el mismo México, a los tres días se reían de mí que Cristian ya... No, no, que Cristian le había durado poco la ruptura porque ya estaba... Pero más allá de eso... Mariela, espera, poné un punto. Más allá de eso, que esta chica te buscó y te incentivaba para que hables y te mandaba los videos de con quién estaba Cristian y demás, quien cuenta intimidades y lo trata de gordo sucio, ya no lo recuerdo específicamente, pero lo trataste muy feo a Cristian, por más de que estabas enojada. Digo, uno cuando está enojado, generalmente saca la verdad de adentro y saca lo que piensa realmente. No, yo saqué lo peor de él. Mira si yo voy a hablar de lo peor y voy a volver con él. Bueno, pero digo, más allá de lo que la chica hizo para que vos sacaras todo eso... ¿Con qué motivo? ¿Vos no pensás eso de Cristian? ¿Con quién hablo? Perdón. ¿Con quién hablo? Cora, Cora te saluda. Cora, perdón, quiero... Porque quiero hablar de... Cora, a ver, yo estaba muy enamorada de Cristian y es un hombre que tiene muchas mujeres, o sea, que muchas mujeres lo siguen. Esa es la realidad. No hay mucha vuelta más. A ver, que dicen que Verónica estaba acá con nosotros, es mentira, que fuimos a comprar anillos, es mentira. Está bien, pero sexualmente lo mataste, digo, lo trataste de sucio, que en la cama como que no iba nada, como que no servía o que no te gustaba o no te satisfacía, digo, dijiste cosas, intimidades bastante fuertes. Entonces, digo... Bueno, por eso, Cora, hoy estoy pagando el precio de la separación. Es simple. Pero lo pensaste eso. Evidentemente lo sufriste, lo pensaste. ¿Cómo lo voy a pensar? Pero ¿cómo lo voy a pensar si estoy volviendo con él, Cora? No quieras. A ver, estoy volviendo con él. Si estoy volviendo con él, Cora... Mariela... Mariela... ¿Estás enamorada de Cristian Castro? Sí, estoy enamorada. ¿Y te gustaría volver con él? No se puede volver. Ya no hay vuelta atrás. ¿Por qué no se puede volver? A ver, se vuelve de cada cosa. Quédate tranquila. Lo único que no se puede volver, Marielita, es de la muerte. De todo lo demás, sí. De todo lo demás, sí. ¿Vos querés volver con Cristian Castro? ¿Querés un futuro con él? Ahora no se va a poder volver. Obvio que uno cuando está enamorado quiere volver con la persona, pero es un imposible. Mariela, ¿qué te lo impide, Mariela? Primero, que él no va a querer volver. Y segundo, que esto es muy fuerte. Entonces, hay mucha gente... Dijo que era malo en la cama. Pero a ver, se vuelve de infidelidad, es que es algo que me parece mucho peor que un adjetivo. Mariela, con todo el respeto del mundo, ¿puedo plantearte lo que yo creo? Sí, obvio, por supuesto. Es mi opinión, no es información, pero me da la sensación, escuchándote con respecto a esta chica que sabe absolutamente todo, que sabe dónde está Cristian, con quién está Cristian, que sabe dónde estás vos, con quién estás vos y todo, y de repente ahora desapareció. Desapareció. ¿Perdoname? No, se va a crear otra cuenta. Se va a crear otra cuenta y va así. Bueno, a eso voy, digo. Perdóname que diga que no te creo nada de lo que estás contando, que lo estás diciendo todo eso para echarte lavandina para zafar de la situación. No, lo van a ver. Si ustedes buscan información, ¿quién habla? Perdón que no los estoy mirando. Daniel Ambrosino. Daniel, ¿cómo estás? Mirá, va a volver a pasar con otra cuenta y si ustedes buscan información, sobre todo en México, salió con quién estuvo Cristian, con quién no, y ella mandaba la información. Está en el... Yo cuando pasamos esto con Cristian, que empiezan a llegar, la voy a buscar a Instagram y ya había desaparecido. Pero cuando ella mandó, es más, mandó hasta mensajes cuando Cristian estaba en mi casa en Carlos Paz y le estaba mandando mensaje a otra chica, que hablan de mí, dice Mariela, el mensaje de Cristian, que estaba hablando con alguien. Toda esa información está, salió apenas, nos separamos con Cristian. Bien, bien. Y todo el mundo conoce el nombre porque ella mandaba la información de eso, que me mandaba a mí. Está bien, pero podía ser una cuenta inventada. Entonces puede ser como una especie de acosadora de stalker que tiene Cristian, o sea, porque tiene muchísima información. Evidentemente, Mariela, perdóname que te interrumpa, hay información de último momento para vos, esa información que trae fresquita Diego Esteves. Bien, Cari, habló al riñón de Verónica de la canal, la diseñadora, ayer Matías Heich, desde Córdoba, dijo, ya encargaron el vestido de novia, lo dijo en plural, pero no sé si es en plural, quien encargó, me parece que es en singular, que habían encargado y que ya había bocetos del vestido de novia que iba a usar. Mariela en el casamiento con Cristian Castro. Sí. La sorpresa es que parece que justamente iba a ser una sorpresa de Cristian para ella. ¿Qué? No sé si estaba al tanto. Mariela, ¿vos sabías esto? No, no, si yo hablé con Verónica ayer, hablé con Verónica de la canal porque la llamaron mucho y había hablado con ella, pero no, no es nada cierto. Ah, o sea que habías hablado, raro, ¿para qué hablaste ayer si no habías hablado antes, no? ¿Por qué hablaste, Mariela? Nosotros nada que ver, aparte nosotros llegamos acá y lo de los audios pasó el mismo día y estuvimos dos días nosotros hablando del tema. ¿De dónde la conocías a Verónica? ¿Ustedes estaban en contacto por algo? Digo, ¿de dónde salió que ella tenía su familia? Con Verónica de la canal, Verónica de la canal fue la que me hizo el vestido para el cumpleaños de Susana Jiménez y para el primer show de Cristian. ¿Y en algún momento hablaron del vestido de novia en ese momento? No, 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 nunca. A mí me dicen que había bocetos y me lo dice gente de mucha confianza de Verónica. Sí. Mariela, Mariela, ¿crees que Cristian está solo o está con alguien o puede volver con su ex Ingrid? ¿Sabés algo de eso? No sé nada, la verdad. Sí. No sé nada, no sé si está con alguien, si no. Mariela, yo te voy a proponer algo, Mariela, te voy a proponer algo. Sí. Yo quiero que vuelvan, Mariela y Cristian. No sé ustedes. Sí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Pronóstico, reci, hay reci, pronóstico. Por eso, Mariela, lo que yo te pido, por favor, es que me digas dos cosas divinas de Cristian Castro. Y le va a costar. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué decís, Ventura? Bueno, porque le va a costar. Después de todo lo que dijo. Perdón, perdón. Te cuento que... Pará, ella lo dijo en un momento, lo dijimos ayer en el programa, en un momento de enojo. Total. A cualquiera se le puede ir un poquito la lengua, ¿aú no? Se delgado y se baña. Mariela, ¿qué es lo más lindo de Cristian? Yo se lo dije a él acá y él estuvo dos días, yo les vuelvo a repetir, chicos, esto, nosotros estuvimos dos días con los temas de los audios, yo recién ayer me separé de él. Él es una persona muy romántica y me fue enseñando de todo esto, ¿eh? hasta que se terminó. Él me fue enseñando de todo este tema de que, bueno, que iba a pasar, que era un tema de mujeres que, bueno, estaban... Él también iba pensando a ver quién podía ser porque esto le pasa habitualmente. Es difícil de creerte, Mariela. No, perdón, perdóname, a mí se me hace que este chico la va a disculpar, va a dar vuelta a la página. Mariela, confía en lo que nosotros podamos ayudarte a recomponer tu relación con él. Contás con nosotros. No, yo lo único que quiero es pedir disculpas a Cristian, por supuesto, a su mamá, a Verónica. Sí. Y pedirle disculpas también a toda su familia en general y a todas las chicas, a todas las chicas, las fans de él, pero principalmente a Cristian y a Verónica. Bueno, pero estabas enojada, qué sé yo. Yo te comprendo. No hay que llegar a pasar. Uno enojado pierde la rienda, pierde el equilibrio, perdés el eje. Decís cosas que no sentís. ¿Nunca te equivocaste? Nunca. Daniela, pero sí nos va. Mariela sí, pero ya pasó. Daniel, Daniel, no hay un perdón. Nadie está justificando nada porque no hay un perdón. O sea, así que tranquilo. Yo no me estoy justificando. Yo estoy contando lo que me pasó. Yo estoy tranquilo. No hay un perdón. ¿Cuándo volvés? No, pero no hay un perdón. No hay un perdón para que digas que justifican. No estoy justificando. Estoy contando la realidad. Perfecto, Mariela. ¿Cuándo volvés a... No hay otra cosa. ¿Cuándo volvés a la Argentina? Yo vuelvo el viernes. Bueno, bueno, si te... si quisieras, estás invitadísima a nuestro programa y en lo que podamos ayudarte, ahí estaremos. Saludos a Luis Ventura. Un beso, Mariela. Ahí recibe tu saludo. Un padrino fascido. Un abrazo enorme, Mariela. Gracias por esta comunicación. Un besito grande. Gracias. Hasta luego. Yo confío en que esta pareja se va a... a mi hermana. Van a ver. Si tuviera un billetito, lo juego. Lo juego. No, no soy ilusa. Vas a ver. Vas a ver. Vas a ver. Bueno, sigue Belén Di Giorgio con nosotros. Hoy viene a contar su verdad. ¿Cómo estás, Belén? Hola, Cari. ¿Cómo va? Bien. ¿Estás todo bien? ¿Estás enojada? No, un poco nerviosa. No estoy muy acostumbrada a todo esto. Mirá que pueden aparecer los audios en cualquier momento. No, no tengo audios. Por favor. Bueno, pero apareció una foto de una conversación. Sí, sí, sí. Sé que la mostraron acá y nada, con ganas de aclarar un poquito todo. ¿Qué opinas de Cristian Castro? ¿Te parece un tipo guapo, atractivo? Cristian. Sí, sí. ¿Estarías con él? ¿Le darías una oportunidad, Cristian Castro? Ay, no sé. No, está bueno. No dice no. Mirá, con lo picante que fue recién toda la situación, creo que no. ¿No? Ok, ok, ok. No, me parece que no. Bueno, estamos con mucha intriga, enseguida vamos a conversar con vos. Hoy es el día para poder charlar todo a fondo y aclarar todas las dudas. Así que en un ratito vamos a estar puntualmente con Belén Di Giorgio que viene a romper el silencio, viene a contar toda su verdad. Ahora nos metemos en otro tema tremendo, tremendo, un robo millonario a uno de los más increíbles diseñadores argentinos. Bueno, él no ha nacido en Argentina, pero es argentino ya de cuánto lo queremos y cuánto ha hecho en nuestro país. Me refiero a Gino Bogani. Tenemos un informe exclusivo que cuenta una historia de terror que atravesó uno de los más grandes diseñadores aquí, hace poquito, los primeros días de mayo. Vamos con el informe. Tremendo robo millonario a Gino Bogani. El tremendo robo a Gino Bogani. Nombres de la talla de Sofía Loren, Mierta Legrán, Susana Jiménez o Claudia Schiffer pasaron por sus manos. Fue el creador de un estilo, el estilo Bogani, el padre de la alta costura en Argentina. Vos fuiste como el último gran diseñador de acá. No, realmente lo seguís siendo al día de hoy. Sí, este... ¿No hubo después de Bogani otro parecido o alguien que tomara esa...? Yo no lo puedo decir, pero dicen que no. En estos últimos años una de tus musas es Juanita, a quien la vestís en sus programas. Es un artista, no es un diseñador, es otro rango, es un creativo, es un sensible. No te olvides que vestía a Mirta, vestía a Marcela y bueno, y ahora... A la Juana. Me falta a Ámbar. Falta Ámbar. Sí, en cualquier momento. Juana, ¿qué más puedo pretender? Yo no la llamé a Juana, Juana me llamó y se produjo una conexión inmediata que nos entendemos con la mirada. El señor Gino Bagani fue responsable de vestir a la mamá de Juanita, Marcela Tiner, nada menos que en la boda. El vestido de realidad, ves que es strapless, fue el primer vestido strapless de novia que se vio en Buenos Aires. Este es el que usó Susana Jiménez para debutar en televisión. miren lo que dice el señor, qué memoria que tiene. Dice que ese vestido lo usó Susana Jiménez para su debut en televisión. Vamos a ver si es cierto. Esto, esto, ahí está. ¿A quién no vestí, digo yo? Porque a vos también te vestí. A mí también, sí, sí, sí. Ahí estoy con un vestido de Bogani verde, precioso. Lamentablemente, la inseguridad le pasó con un camión por encima. Un robo en su mansión histórica lo dejó en la lona. Cuatro encapuchados le robaron todo, un millón de dólares, lingotes de oro, 60 relojes de una marca prestigiosa, las joyas de su madre, juegos de cubierto de plata y oro, los sueldos del personal, la debacle total. Gino está muy angustiado y triste. Estoy de acuerdo en que la gente empiece por liberarse, porque no sea criticable tal o cual actitud o la forma de vestirse o de peinar. Menos porque es Gino Bogán, el rival del sacerrano y usted viene acá. ¡A la compadre! He sido invitado por la embajada a beneficio del Hospital de Niños de Washington y de Buenos Aires. Fui al primer Congreso Internacional de la Moda en La Habana. ¿Sabés cuándo me entusiasmo? Cuando las conozco, porque solo de verlas, digo, qué linda, qué mona, qué sé yo, pero necesito conocerlas un poco más. No me importa tanto la belleza a mí, la belleza no me importa, me importa una actitud. Y también estuvo rodeado de personalidades y mujeres internacionales hermosas, conocidas. Con Sofía. Con Sofía Lórez, con Gino Versace. Claudia, Claudia Schiffer. Con Claudia Schiffer. Con Sofía, Eduardo y Susana. Y yo. Eduardo es el hijo de Sofía Lórez. Con Gina, mirá, y Graciela atrás. Ah, Ornella. Bueno, Ornella. Bueno, esplendoroso Gino Bogani. Realme nació en Libia, creció en Italia, un tipo exquisito, realmente un artista. Y hoy, atravesando esta situación. Diego, la información. Exactamente, cara, y nada que envidiarle a ningún diseñador del mundo, Gino Bogani, que desde hace décadas es uno de los mejores diseñadores del mundo, al nivel de cualquiera. Le puede hacer frente a cualquiera la alta costura argentina y él como uno de los nombres excelsos, ¿no? Amigo de absolutamente todos, de las familias más patricias que te puedas imaginar, empezando por los Blackie, los Fortabat, de hecho, una de las primeras en enterarse es Amalita Moedo, la nieta de Amalia Fortabat, porque la familia Fortabat, desde hace muchísimos años, son padrinos, madrinas, ha sido madrina Amalita Fortabat, su hija Inés de la Fuente, también madrina de la Policía Federal, y hoy lo es Amalita Moedo, que se puso a disposición desde un primer momento por el tenor no del robo, más allá de la relación personal, el tenor. El parte policial dice una cosa, pero la información extraoficial dice otra, podemos combinar ambas. Dale, Diego. El parte oficial ratifica el robo a Gino Bogani un lunes 6 de mayo, 3 de la mañana, dice que ingresaron tres masculinos, mientras él dormía, y los describe el propio Bogani, estaban vestidos de negro, con el rostro tapado y guantes. Profesionales del delito, la policía todavía no sabe cómo hicieron para entrar. Ya en instantes vamos a ver una puerta que solo esa puerta vale miles de dólares, histórica, ¿no? En esta suerte de petit hotel de tres pisos. Estamos justamente viendo la puerta a la que se hace referencia, Diego. Le faltan herrajes, eso fue en la pandemia, donde se robaba el bronce, todavía se roba el bronce, pero sobre todo en pandemia le han robado los principales herrajes a esa puerta, sino nunca los repuso. Una casa que no le da el cámara para ir hasta arriba porque tiene tres pisos, además arriba tiene un jardín invernadero, y hacia abajo tiene un subsuelo que es donde funciona el taller con un local que también se puede ver en el frente. Cada vestido de esos que está exhibido vale entre 15 y 20 mil dólares. Cada uno, hay cientos de vestidos en ese depósito, hasta ahí no llegaron los ladrones, ¿no? Perfecto. Porque vestidos no se llevaron ninguno, pero tenemos el detalle de lo que sigue. Enseguida continúas con la información, nos vamos a nuestro móvil, allí está Oliver Quirós, justamente en la mansión de Gino Bogani. Oliver, estamos con vos. Hola, Karina Equipo. Sí, estamos acá en el barrio de Recoleta. Justamente mencionaban en la vivienda de Gino Bogani que tuvo una madrugada de terror ese lunes a la lunes 6 de mayo. Justo mencionaban la puerta, Karina, y le vamos a mostrar que es una puerta de madera con cuatro cerraduras. Sí. que la que más llamó la atención en toda esa investigación es que ninguna de las cerraduras fueron forzadas. Claro. Y entonces... Ni la puerta, ni las ventanas. Muy fácil. A ver, a ver. alguien que tenía duplicado las llaves. Bueno, hay personal que trabaja habitualmente en la casa de Gino que el día del robo no estaba así presente, pero también se habla de este... el jardín de invierno, ¿no? Que podría ser uno de los lugares que le dio acceso a estos cuatro ladrones. Es una de las versiones, es cierto, Cori. Gino tiene dos mayordomos, por llamarlo mayordomos, asistentes, que duermen, digamos, que trabajan cama adentro, pasan la noche, y ese domingo hacia lunes, porque lo sorprenden el lunes a las tres de la mañana, a punta de pistola en la cama, en su dormitorio, imagínate el trauma, está deprimido Gino, sé que está dentro en su casa, no quiere atender a la prensa, pero sus empleadas dieron algunos detalles de cómo está él y de cómo fue el robo. No tienen idea de qué manera entraron. Una de las hipótesis es una obra que en breve vamos a poder ver, una obra que está en la parte trasera, que tiene salida a la calle Marcelo T. de Alvear, y aparentemente una de las opciones es que hayan saltado o se hayan apoyado en alguna escalera para llegar al jardín de invierno del tercer piso. Déjame pedirle a Oliver y a nuestro cámara. ¿Está Fer Quintero con vos, Oliver? ¿No? ¿Está la gente del móvil? Ok. Hola, Cari. Sí, te pido que... Queremos ver alrededor un poquito. Contanos. Bueno, vamos a tratar de organizarnos para poder ir caminando porque estamos a mucha distancia del móvil. Sí, ah, ok. Son los 200 metros podemos ir, pero bueno. Pero lo que sí, justo quiero complementar detalles de lo que estaban hablando en el piso. Sí. Que pudimos hablar con una de las personas que cuida a Gino. Ah, bien. Y nos dijeron que esa madrugada a Gino cuando entraron los ladrones le dijeron abuelo, esto es un asalto. Fueron directamente al dormitorio y le dijeron esa frase. Pero entonces tenían la información porque fueron directamente a una caja fuerte, ¿verdad? Una caja de seguridad. Gino, ante semejante situación, haya empezado a confesar cada una de las cosas que tenía en su casa. Pero así, Oliver, te escuchamos. Digo, que las personas pudimos también averiguar que solamente trabajan de lunes a sábado, los domingos es su día de descanso. Lo sabían perfectamente. Pero con hacer un poquitito de inteligencia esa información se lleva. No, 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 pero perdón, esto es un trabajo profesional. Él, abuelo, la condición, la educación con que transmiten que lo están asaltando diferencia, digamos, el tipo de ladrón. Si hay alguien que te va a buscar desde la violencia o desde la falta de respeto, el abuelo le está, quédese tranquilo, lo vamos a robar, pero siga durmiendo. Ya perdió, ya perdió. En ningún momento fueron violentos, con gino, guantes de látex, sabían exactamente lo que hacían, eran profesionales. Esto no fue al voleo, fue planificado. ¿Quieren pasar al que le robaron? Porque eso explica también por qué si no está como está, devastado. Sus amigos le pidieron, por favor, que fuera a su lugar predilecto en el mundo, que fuera a ver la ópera el viernes por la noche al Teatro Colón, porque Sino Bogani no quería y no quiere salir por la calle. De hecho, paradójicamente, mañana le entregan un reconocimiento a la legislatura porteña. Quien le va a dar la distinción es la señora Mirtha Legrán, que fue una de las primeras en comunicarse con Sino Bogani en el momento que se enteró de este terrible robo que había tenido Sino. con qué ánimo, pobre hombre, a ver, ha trabajado toda su vida, realmente un artesano de la moda, un tipo que realmente trabajó con todas las mejores, ¿cómo puede ser? ¿Con qué ánimo va a ir a recibir ese premio? en el peor momento en el peor momento de su vida, Cari, en el peor momento. ¿Qué le robaron, Diego? ¿Qué declaró él ante la justicia? Ahora yo te voy a decir que me enteré extra oficialmente o por lo menos que se comenta cuál es el secreto a voces en distintos eventos de la alta sociedad. Él dice que le robaron en el parte oficial relojes de alta gama marca Bulgari, Rolex y Cartier. No especifica cuántos, cada uno de esos relojes vale por lo bajo 20 o 30 mil dólares, algunos pueden superar los 100 mil dólares. Alhajas, eso no tiene valor. Alhajas de su madre, me hablan de alhajas con diamantes, con esmeraldas, o el de oro, las cosas de su madre. Que estos H de pelo que van a hacer es venderlas por peso, se fundirán y se venderán como oro, digamos, liso y llano. Tampoco sabemos la cantidad de alhajas. vuelan a la frontera. Bueno. Ya te lo digo. 5 mil, esto es lo que declara Chino, ahora vamos a decir lo que se está comentando por lo bajo. 5 mil euros, 8 mil dólares y 400 mil pesos en efectivo que él denuncia, se lo sacan de una caja fuerte que tenía empotrada en su habitación y tuvo la suerte de que había otras dos cajas de seguridad, otras dos cajas fuertes, que yo no voy a decir dónde están lógicamente, porque digo, como robaron también pueden volver. ¿Vos sabés por qué Chino tenía esa cantidad de relojes, alhajas y dinero en su casa? Porque desde la crisis del 2001, Chino no confió más en los bancos. En los bancos. Como tantos otros jubilados que lo quieren. Lo que se hacía era guardar las cosas en cajas de seguridad en su domicilio. Y todo esto a los ladrones les llevó varias horas, tipo de una de la madrugada a cinco de la mañana. Ah, estuvieron tantas horas. No estuvieron una hora, dos horas. Exactamente, tres horas. decías que vos tenés información que cuenta otra versión de las cosas. Un millón y medio de dólares. ¿Qué? La versión que tengo yo de Buena Fuente, un millón y medio de dólares en efectivo, lingotes de oro. Chicos, lingotes de oro. Lingotes de oro. 60 relojes de esas primeras marcas. Estás hablando de mucha, mucha plata. Arriba del millón de dólares en relojes. Ahora, ¿por qué tanta diferencia entre lo que declara Sino y lo que habría realmente en esa caja? Porque tenés que tener todo también en blanco, digamos. Hay que ver si uno puede. A veces la diferencia tiene que ver con eso. No digo que este sea el caso, pero si vos declarás que te robaron algo, tenés que declarar, digamos, justificado, ¿no? Bueno, vajillas reconocidísimas, yo hasta ahora no las conocía, que son de oro macizo. Vajilla de oro macizo de 24 piezas, juegos completos, marca Bermail, yo sinceramente hasta hoy no la conocía, y platería. Tremendo. Y los sueldos para pagarle a todos sus empleados del mes, también hablamos de millones de pesos. Y déjame decirte algo cortito, que muchos vestidos se pagan cash y no hay a veces, digamos, una factura de por medio, Son vestidos que hablamos de entre 15 y 20 mil dólares. Lo lamentamos con todo nuestro corazón, todo nuestro cariño para Gino Bogani. Realmente tremenda, muy mala noticia. Bien. Enseguida, Belén Di Giorgio, ya está ahí lista para conversar con... Ya vamos, Belén, ya, 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 ya. Tranquila. Déjame contar un par de cositas nada más. ¿Sabías que Farmacolor tiene tres alternativas de tintura de larga duración? Elegí la que necesitas para vos y para tu pelo y como siempre la encontrás exclusivamente en farmacias. Farmacolor tradicional formulada especialmente para cabellos resecos o sin brillo con melanina y proteínas de la seda. Farmacolor Ripear Gol 24K repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas con oro, argán, queratina y aloe. Y si preferís coloraciones sin amoníaco, Farmacolor con aceite enriquecido de almendras, coco y palta. Zona libre de liendres y piojos especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con Farmacapil. Un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres eliminándolos naturalmente más rápido. Zona libre de venta en farmacias. Edad mundial para piojos y liendres los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos incluso a los piojos súper resistentes. No daña el cabello ni se absorbe. Puede utilizarse repetidamente sin riesgo. Acordate, la loción y loción más repelente. Zona libre es no tóxico seguro y 100% efectivo. En estos tiempos mantener la calma es difícil. Si te sentís irritado, nervioso, te sentís ansioso, te recomendamos Melatol Día Relax. Melatol Día Relax. Días naturalmente más tranquilos. Olvídate, no llegás. Es súper tarde. Seguro que te quedas en blanco. Si estás ansioso, irritado o nervioso, prueba el nuevo Melatol Día Relax. Un sedante con extractos de origen natural que te ayudan a mantener la calma en tu día a día. Melatol Día Relax. Belén, ¿y por qué decidiste hoy aceptar esta nota y hablar con nosotros? Mirá, Cari, tenía muchas dudas, no sabía si hacerlo, pero nada, en el último tiempo se dijeron muchas cosas que no son así, que son todas falsas y decidí venir y aclarar un poco todo el panorama. De todo lo que se dijo, ¿qué es lo que más te preocupa? No, preocuparme no, pero sí hay cosas que me dolieron, me da pena que no esté la doctora hoy acá, que justamente a ella le quería hablar cuando afirmó que yo era una roba maridos, por ejemplo, después también aseguró como que yo me hice amiga de la otra persona para robarle a Anito, toda una cosa, siento como que no sé de dónde viene, pero como que hay mucha crueldad para dejarme mal parada tanto a mí como a Anito también. Hoy es el día entonces en que Belén Di Giorgio va a aclarar absolutamente todo va a acomodar los patitos y va a contar toda su verdad enseguida. ¿La tos te molesta todo el tiempo? Te presentamos Espectosan Antitusivo que no es lo mismo que un espectorante y te sirve cuando no tenés flema y necesitas cortar esa tos seca que te impide dormir y te molesta todo el tiempo. Ahora cuando necesitas expulsar las flemas y te ataca el catarro bronquial usa un nuevo Espectosan Extraforte 200 el espectorante con mayor concentración de broméxina en el mercado. O sea, para la tos seca Espectosan Antitusivo el de la lunita y para la tos con flema no va Espectosan Extraforte 200 Acordate ninguno de los dos tiene azúcar Espectosan un producto para cada tipo de tos Tu hijo termina la escuela primaria Nixon Travel y Howard Johnson te traen San Pedro Tour y Villa Carlos Paz Una aventura inolvidable para que tus hijos y sus compañeros tengan ese mejor viaje con la única propuesta all inclusive para egresaditos simulador de escalada tirolesa piscina y super toboganes Espectacular, Cari además vivís experiencias increíbles y fiestas temáticas exclusivas mira ¡Suscríbete al canal! Con el nuevo Centrum Defensas, que contiene 10 veces más de vitamina C y 3 veces más de zinc. Nuevo Centrum Defensas. Defende tus logros, defende eso que sos. Si vivís durante el día, llega a cada parte de tu casa. Los virus y bacterias también. El nuevo CIF Aerosol Desinfectante, con tecnología bioáctima y fragancia biodegradable, elimina el 99,9% de virus y bacterias. CIF, el lado natural de la desinfección. Lo que pasa en la cancha, queda en la cancha. Y el que pierde, paga el pancho y la coca. Después nos quedamos ahí, hablando un poco de fútbol, un poco de la vida. Porque para sacarnos de esta cancha, nos tienen que ganar. Efecto Gloss en su máxima intensidad No hay plata Pero hay dolor. Por eso Geniol congela su precio hasta 2025. Llévate el paracetamol de Geniol al mismo precio hasta fin de año. Es un compromiso genial para las presentaciones de Geniol y Geniol Forte en todas las farmacias del país. Información importante sobre la caspa. Muchos piensan que mientras la caspa no se note, está bajo control. Si la caspa va y viene, es síntoma de que el hongo sigue ahí. Alivia la irritación, picazón y descamación con Triatop. El shampoo formulado con Ketoconazol. Un activo capaz de atacar el hongo de la caspa. Abrí los ojos. No es saludable tener un hongo adherido a tu cabeza. Triatop, el especialista en caspa. ¿Sufrís de aftas? ¿Lagas? ¿O heridas por brackets? Una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Oranzone Max. Tu boca lo pide a gritos. Dame ya el joystick. Lucite. ¿Qué hago yo con esto? Ya sé. Y ahora el truquito. ¡Sale hizo nivel nona! Metele magia. Metele noa. ¿Sabías que tu vuelo Europa con Iberia puede ser mucho más premium? Descubrí la clase turista premium con más entretenimiento, más espacio y comodidad. Volá a otro nivel por muy poco más. Europa más cerca tuyo. Con Armonil se puede. Estabas complicado. Y viví acelerado. Me subí al auto, trató insultos, bocinas. Hasta que un día dije basta. No es que tengo que bajar un cambio. Tengo que bajar cinco. Y ahí descubrí a Armonil. Y te ayudó por lo que veo. Y ahora me va a dar un embotellamiento y no te digo que me pongo a cantar un bolero, pero lo tomo mejor. Armonil te va a ayudar a controlar el nerviosismo, la ansiedad y la irritabilidad. Con Armonil no estás solo. Dolor de panza, cólicos, hinchazón. Conta hasta nueve. Presentamos Hepatalgina 9 hierbas. Sus nueve poderosas hierbas comienzan a actuar a partir de los cinco minutos, controlando efectivamente el dolor de panza, los cólicos, espasmos y la hinchazón abdominal, relajando los músculos contraídos. Hepatalgina 9 hierbas. Llegó a Musimundo el remate hot. Este 20, 21 y 22 de mayo, aprovechá hasta 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito y hasta un 45% off en productos seleccionados. Las ofertas están en llamas en musimundo.com y sucursales. Musimundo, parte de tu mundo. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Presenex. Sentí el perfume de la limpieza. Procenex. Limpieza que se siente. Para los que pierden el sueño de noche y sienten que el día se les viene encima. Para los que pierden la calma de día y sienten que se les viene la noche. Pagó más. Presenta sus dos nuevos suplementos vitamínicos. Uno para conciliar un sueño de calidad y otro para aliviar los síntomas del estrés y la ansiedad. Formulados con vitaminas e ingredientes naturales que te ayudan a tener más calma de día y más descanso de noche. Pagó más. Más voz. Esas manchas de orgullo no se lavan porque queremos que sean imborrables. Ala te invita a participar por una de las camisetas de la selección con las manchas de orgullo. Es un sentimiento. Aguante Argentina. Aguante Ala. No usás pedido ya y preferís cocinar porque pensás que es más caro. Mirá lo que va a pasar. Compraste para hacer hamburguesas. Del queso usás solo una lámina. Del kilo de tomates, solo tres rodajas. Usás un pan. Y el resto se pone duro. Cocinar para uno, gastando para cuatro. Prefiero pedir. Pedido ya. Hacemos BabySec Premium Soft. Con más seguridad, comodidad y libertad. BabySec Premium Soft. Absorción y suavidad hacia un mundo nuevo. ¿Lisa? Las nuevas fragancias finas de AXE son un lujo. No es solo una fragancia. Es la nueva colección de fragancias finas de AXE. Huelen de lujo como un perfume. Llegó Patagonia ON. Y además de tener esas tarjetas que son un juego, tengo de todo. Cuenta 100% gratis con 10 lucas de bienvenida y cientos de beneficios que la rompen. Activa tu lado ON. Abri tu cuenta 100% online y gratis. Banco Patagonia. Vos y lo que querés. El asado está listo. Probemos. Asado sin corega. Es una falta contra tu prótesis dental. Ultra Corega Max. Fijación más sellado. Brinda fijación más fuerte. Y bloquea 5 veces más partículas de alimentos. ¡Gol! Si tu boca hablara, te pediría Corega. Tu antitranspirante irrita tu piel. Proba el nuevo Dab Men Care. Con 72 horas de protección. Y un cuarto de crema humectante que cuida tu piel. 72 horas de protección sin irritación. Sabíamos que traer un hijo en ese momento no iba a ser fácil. Pero la verdad es que nos cambió la vida a todos. Ya no nos juntamos a comer en lo de mis viejos. Ahora nos juntamos en lo de los abuelos. Resumen de actualidad y espectáculos más divertidos de la televisión. Esto es para Pasó en América. Tartu es fanático. Los loco mía. Pasó en América. Con Sabrina Rojas y Tartu. Esta noche a las 23. Solo en América. La Acme Tecnia es la línea capilar española pensada para el cuidado del cabello de forma natural. La Acme Tecnia, sostenible y ecológico, porque elige usar envases reciclados, ingredientes naturales, orgánicos y veganos. Descubre el universo de La Acme Tecnia en nuestras redes sociales y elegí la línea que más se adecue a las necesidades de tu cabello. Conseguí los productos La Acme en los distribuidores oficiales de la marca en Argentina. La Acme Tecnia inspira la belleza consciente. Bienvenidos, bienvenidos a la Sub Week de Subway. Siete días deliciosos. Así es, Cari, te cuento. Del 20 al 27 de mayo, todos los subs de 15 centímetros por solo 4.200 pesos. Pollo teriyaki, costillitas de cerdo, carne y queso. Sí, todos estos y mucho más por 4.200 pesos cada uno. Disfruta al máximo esta semana. Sub Week, solo en Subway. Tenés gripe, congestión, decaimiento, tos, fiebre, ¿te duele todo? Vivita Fuerte, antigripal, te caliente. Pero claro, el más completo con todo lo que necesitas para volver a sentirte bien. Ahora con mejor sabor, totalmente renovado y poderoso. Y solo a 700 pesos cada sobre. Un tercio de lo que cuestan otros productos. Vivita Fuerte, antigripal, es la bebida caliente que integra una eficaz receta medicinal con vitamina C, miel y limón. Que alivia rápidamente los estados gripales. Descongestiona, combate el decaimiento, calma el dolor, la fiebre y la tos. Todo en uno. Con la sensación reparadora de un técito caliente. Vivita Fuerte, la fórmula más reconfortante contra la gripe y el resfrío. Bien, tenemos un último momento que tiene que ver con Gino Bogani. La información la trae Diego Esteves. Exactamente. Novedades, Cari, respecto a este caso que responde a una de las preguntas, ¿no? A cómo entraron. Primero decir que interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 24, a cargo del doctor Retes. Y que las pericias, es lo primero que confirmó la Fiscalía, que las pericias revelaron que se ingresó con llave desde el taller. Y de ahí van a la vivienda. ¿Desde el subsuelo? Exactamente, lo recién lo mostró Oliver. O sea, que entraron con llave. O sea, abrieron la puerta. No forzaron la entrada. Lo entregaron. Cuando no tenés nada violentado, es llave. Entonces es alguien de adentro. Ahí se lo entregó. Pero chicos, es muy fuerte lo que están diciendo. Un empleado. Entonces, si el ladrón tiene la llave, pudo entrar sin forzar la puerta, significa que alguien entregó esa llave. Durmiendo con el enemigo. No es, lo voy a decir casi como una paradoja de este caso, pero al lado de la casa de Gino Bogani hay una cerrajería. Paradoja, recién la veíamos en imágenes. No quiero decir con esto que hayan hecho una copia. Pero bueno, entraron con llave desde el taller hacia la casa. Perdón, mandaste a hacer una reproducción de llave y ya te quedó. Qué garrón, chicos. Vale preguntar. ¿Saben la intranquilidad de ese hombre ahora a la hora de dormir? Durmiendo con el enemigo. Dios mío. Bueno. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres? Andalos Seguro. Zona Libre te presenta Zona Libre Kit instantáneo. Los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos. Zona Libre Kit elimina, repela y evita el recontagio de piojos y liendres. Ya los conocés. Con el rojo los eliminás en una sola aplicación. Y como actúa física y no químicamente, es 100% seguro. Y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul los piojos ni se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio y además no da ni el pelo. Como siempre, en Contra Zona Libre, en todas las farmacias de Uruguay. Una historia romántica. Y Guarazza y Belén Di Giorgio. Y todavía no escribió el capítulo final. Yo hace dos, tres años hice una gira con él. Los dos solos. Los dos solos. Dos ex quedaron a la deriva. Los ex quedaron a la deriva. Me siento este lío porque me gustan los señores, porque me gustó mucho uno. I'm sorry for you, querida. Yo lo lamento. Si estás resentida, no un psiquiatra. Nunca tuve una relación importante con esa persona. No quiero sostener más esta novela, que son demasiados años. A mí la que me interesa es la ceremonia religiosa. Se elegimos estar juntos para siempre. Al juez se les promete ir a Dios. ¿Quiere recibir por esposa a Cecilia? Sí, a ser mío. Cecilia, ¿quiere recibir por esposo a Eugenio? Sí, a ser mío. No vamos a dormir peleados. A veces no me imagino el mundo sin Cecilia. No jugues más. Si no tenés bichas, no andate, no juegues. Si no tenés bichas, no andate, no juegues. La tercera en discordia. No soy ninguna tercera en discordia. Pasó a ser la primera. De fondo se ven esto. Sí, que ven los dos. Parecen una pareja. Parecen una pareja. ¿Cómo le estás haciendo frente a estos rumores que por ahí incomodan, imagino, no? Yo estoy muy tranquila. Ya aclaré que no soy ninguna tercera en discordia. No soy ninguna tercera en discordia. Que por favor no lo digan más, ni me comparen desde ese lado. Somos muy amigos con Belén, tanto de ella como mío. Trabajamos muchísimo tiempo juntos. Seguimos trabajando, tenemos mucha confianza. Y la señorita, que acá la tengo, Belén, dischorchión. Belén, dischorchión. Es la bailarina que trabaja con él. Mientras vos hablás, de fondo se ven esto. Sí, que ven los dos. Parecen una pareja. Disculpame, Belén. Traelo a Nito. O sea, yo me pone mal esto. Aparte sos re amiga. No hablan de Cecilia, no te la creo, che. No hablan de Cecilia, no te la creo, che. Yo me pone mal esto. Chicos, yo no me quiero meter en temas que a mí no me corresponde hablar. Belén, dischorchión. No se calla nada. A continuación. A continuación. Bueno, llegaste un poquitito nerviosa. Y ahora con este informe, ¿cómo estás? ¿Peor o más tranquila? No, 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 estoy bien. O sea, me pone un poco nerviosa la situación. No estoy muy acostumbrada realmente a esto. Sí. Pero siento que en el verano o las primeras notas que di, porque se me llamaba la tercera en discordia, siento que tampoco fui muy clara. Entonces, necesito aclarar. Más que nada para que sepan lo que me pasó a mí. Claro, lógico. ¿Cuánto tiempo hace que conoces a Nito y a Cecilia Milone? Seis años. Seis, siete años. ¿Se conocieron trabajando? Claro. Ellos me llamaron para hacer la jaula de las locas. Sí. Y ahí conocí a los dos, a la pareja. Perfecto. Dicen que tenías una relación muy cercana con Cecilia Milone. Sí, sí, eso es verdad. ¿Cómo es tu relación hoy? Ya no tengo más relación. O sea, estamos, la amistad se rompió. Y lo que quería aclarar, Kari, es que esto viene desde hace mucho tiempo. A ver. O sea, no es que apareció la foto de la playa y surgió esto y nos peleamos. Sí. Esto viene de hace tiempo, nada, por cuestiones laborales. Ah. Cuando trabajás a veces con amigas. Sí. Y compartís el trabajo, empiezan a surgir problemas. Y en este caso pasó eso. Sí. Yo me llegué a sentir muy incómoda, angustiada, mal. Y yo lo que hacía es que yo no hablaba. Todas esas cosas me las comía y pasaba y seguía de largo. Sí. Y nada, llegó un momento que cuando fue, cuando me llega la propuesta para irme a Punta del Este, ahí sí la relación se terminó como de romper. O sea, pero primero fue la crisis entre Milone y Artasa. Sí. Y vos estabas como un satélite, digamos. Vos estabas por ahí, pero no tenías nada que ver con la ruptura. Nada que ver. Yo quiero aclarar eso. No tengo nada que ver en la separación de esta pareja. Nada. Ellos se separaron ahora. Sí. Hasta están, no sé si divorciándose o divorciados. Sí. De todas maneras, a mí me dicen, ¿no? De Uruguay que entre Milone y vos hubo alguien más. ¿Cómo alguien más? ¿Alguien más? En el recorrido amoroso de Nito, cuando rompe con Cecilia, hay otra mujer y recién apareces vos después. No, no sé si hubo otra mujer, realmente no lo puedo contestar yo. Perdón. ¿Y cuál es tu relación con Nito? Somos amigos, amigos y compañeros de trabajo. Con derecho a roce. No. Opa. ¿No? No, no, no. Pero puede haber amigos. Disculpame, pero arriba del escenario yo lo voy a besarse de qué, toda la noche o miento. Pero que el piquito de Fátima con Milay, ¿o no? Y bueno, pero ellos eran pareja. Pero están trabajando. El piquito eran pareja. No, pero era parte del sketch. Lo hacíamos porque era parte, estaba escrito, había que hacerlo. Y lo que dijo Susana Rocasalvo, que ella tenía la foto donde se te veía a vos con Nito en la playa y a los besos y que no le iba a mostrar por respeto a Cecilia Milone. Mirá, todavía estoy esperando la foto. Me encantaría que la suba. No la sube porque no existe, chicos. No hay ninguna foto besándonos. En un momento Milone hizo un posteo diciendo... ¿A la playa fuiste porque estamos viendo en el monitor? A la playa sí, claro. Y voy a seguir yendo a la playa con Nito. A la playa y a un evento. Fueron hace poco. Eran, digamos, vos los veías de afuera, veías la foto y eran una pareja, ¿no? No, eso también, chicos, fue algo que es falso. Estábamos yendo al teatro de Olivos que teníamos función. No fuimos a ningún evento. Estábamos llegando a trabajar juntos. Vamos a la mínima. Porque Milone en un momento dice, no sé jugar. Como que yo no sé jugar. Obviamente en referencia a, bueno, algo que a ella le enojó y mucho, que es que ella sintió que está bien. Si no era cierto lo del romance, que ustedes jugaban con eso para vender entradas. Ejemplo, las fotos de la playa. No, eso no fue para nada así. Es más, yo nunca me enteré. No sé quién sacó la foto, no sé quién la subió. Nito tampoco. Y en cuanto a eso de jugar, yo creo que sabés jugar muy bien. ¿No? Digo. ¿En qué sentido? No, yo desde mi lugar. Cecilia sabe jugar muy bien, ¿no? Exacto, a eso me refiero. Yo no subo frases, no escribo poesía, no hago nada de todo eso. Pero diste 10.000 móviles o... Bueno, pero... ¿Cómo no vi los móviles? Diste móviles, diste notas y lo agradecemos, ¿eh? Porque también nos sirvió a nosotros. Digo, Cecilia jugó a su manera, pero vos también jugaste a su manera, a tu manera. ¿Sabés lo que yo siento? Mirá. Sí. Yo siento que un poco, es mi sensación, ¿eh? Que estás mintiendo un poco y siento que en algún momento algo pasó con Nito y que ahora ya no pasa más con Nito. Bueno, entonces necesitas como limpiar un poco todo lo que se te cargó en el verano, porque imagino que debe ser duro que te digan tercera en discórdia. Horrible. Entiendo toda esa parte que debe ser muy feo. Sí. Y yo te veo a los ojos y siento que estás enamorada de Nito. Ay, no. Que algo pasa con Nito. Por favor. No, 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 para nada. Está bien, es tu opinión y tenés todo el derecho del mundo de pensarlo, pero no es así. Yo quiero preguntarte si... ¿Y por qué entonces Cecilia Milone prácticamente te detesta? Es lo que acabo de explicar, por cuestiones laborales. Pero en el pensamiento... Pero perdón, ¿qué pasó laboralmente? Mirá, desde septiembre que venían pasando cosas... No sé, por ejemplo, ella ya tenía su trabajo de la temporada y yo en un momento como que necesitaba ver a ver qué hacía en la temporada y que hice ir a un casting en Mar del Plata. Y nada, fue como que un poco me sentí muy boicoteada. Es la realidad. Y cosas como estas venían pasando una tras otra, situaciones feas. ¿Pero en qué te boicoteó, por ejemplo? Y como para que no vaya, que no me presente. ¿Y por qué era? Opiniones. ¿No sería por celos por tu relación con Nito? No, 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 pero estoy hablando de un casting aparte. ¿Por celos profesionales? ¿Como que no quería que crezcas profesionalmente? No lo sé. Pero si era un consejo a una amiga, ¿no? ¿Lo podías tomar como un... ¿Viste que las amigas hacían consejos? Mirá, me parece que ese casting no te va a servir. ¿Vos pensabas que ella te lo hacía a propósito para ponerte piedras en el casting? Está bien, pero no podía hacer nada entonces yo. No podía hacer ese casting. Me voy a Punta del Este, también hubo enojo. ¿Qué tengo que hacer? Pero el enojo de Punta del Este tenía que ver con algo puntual, que era ni más ni menos que Nito Artaza. Yo la parte que a mí no me cierra es cómo resignar una amistad de seis años para hacer un show mediático durante todo el verano y dar a entender que estás con Nito. Esa parte es la que no me cierra. No, yo no hice ningún show mediático. Me senté a hablar porque me llamaban la tercera en discordia y claramente no me gustó y lo quise aclarar. Bueno, pero si te preguntaba, ¿te gusta Nito? Y coqueteabas con esa posibilidad, si te gustaba, si no te gustaba. No, perdóname, Cora, pero ¿yo qué tengo que decir? ¿Que mi amigo es feo? ¿Por qué somos amigos? ¿Tengo amigos feos o no me parecen facheros? No, pero también hay maneras y maneras. Uno puede decir, mirá, la verdad que es el esposo o fue el esposo de una persona que yo quise mucho en su momento y prefiero omitir esa respuesta. Hay un montón de respuestas que puede ser. Bueno, yo no respondo así. Belén, ¿entendés por qué nos cuesta un poco creer esta situación? Porque es muy similar a lo que vivió Nito con Cecilia en su momento, en donde ella se la pasaba negando que tenían una relación. Y además por el currículum que tiene Nito de ser mujeriego, de que le gusta estar con otras mujeres. Y digo, vos, Bella, muy parecida Cecilia Milone, perdón lo digo, como si fueras el mismo estilo, pero la versión más joven, nos da a entender, verlos juntos, casi tomados de la mano en la playa, que soy una pareja. Digo, ¿ella no pensó eso? No, te lo puedo asegurar que no. ¿No? Se lo pueden preguntar, pero bueno, no creo que lo conteste por cómo viene contestando. Ahora, tu molestia con respecto a la tercera en discordia. Sí. Vos dijiste, yo no fui la tercera en discordia. Pero antes dijiste que esa pareja se separó. Sí. Antes. Claro. O sea, tu romance con Nito, perdón que insista con esto, pero a mí me han dicho que tienen una relación sin compromiso. No, no, no. Que no hay romance. Que no es un romance. No, no, no. Que no es ser amigos, sino que tienen una relación libre. Son casi algo. No sé quién dijo eso, no sé quién te lo habrá dicho, Karim, pero no. Es que no es que hablan los riñones, los páncreas, los corazones, las tripas mismas. Porque son amigos, porque es joven, porque es bella. O sea, siempre es como un poco, ataco a la joven, a la que se metió en una pareja de dos que eran felices. Igual, verdad. Y son amigos. Igual, de todas maneras. Pensé en su vida y no va a dejar de trabajar porque a Cecilia Milone le moleste que trabaje con Nito. No, no, por eso mismo. Bueno, yo sé que cuesta quizás creerlo porque recién me preguntaste, pero por trabajo? Y sí, es que no tengo otra explicación para darte. Me encantaría. No, lo que no se entiende es que pasar de una relación donde hoy te detesta y hasta hace seis meses atrás vos le decías mami. No, otra cosa que no es así. ¿No le decías mami? Perdón. Había mensajes. Había mensajes que nosotros mostramos acá donde le decías mami. No, mensajes no. Yo subí una foto y le puse feliz cumpleaños segunda mamá. Bueno. ¿La llamaba? No, bueno, pero no es lo mismo. Bueno, está bien, perdón. Pero hay testigos, hay testigos. Te tocaste porque te decían la tercera o vos le mandaste segunda a ella, ¿viste? No. Claro. Chicos, además hay testigos que no voy a nombrar, pero de personas que han trabajado con vos, con Nito y con Cecilia, que escuchaban cuando le decías mami, me reservo, pero acá tengo todo escrito. Imposible. Bueno. Bueno, estaría bueno que los muestres o cuentes tiempo. No, porque voy a reservar la fuente. Y yo te puedo contar algo de esa persona también. Bueno, igual hay un mensaje. Sí, por ahí dijiste que la admiraba mucho. ¿Sabés por qué? Porque aparece en el epígrave. Que la admiraba, sí. Y lo que te puedo decir es, en una cena, en su casa o donde sea, amigos de ella, de la misma edad de ella, era como que todos la llamábamos como la mamá. Ah, ¿por qué? Nada, porque nos cocinaba, como esos detalles de... Ah, porque era mela. Igual, de todas maneras, a favor de Belén, digo, está casi como en un tribunal enjuiciada. No, ningún tribunal, no, no, ningún tribunal, ningún tribunal. Bueno, pero parece, parece, pero no parecería. No, 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 para nada. Lo que yo digo es, acá en todo caso, el culpable de todo es Nito Artaza. Pero no da la cara, Nito, sale siempre a hablar ella. Acá, acá el culpable de todo es Nito Artaza, que tiene un patrón histórico y lo conocemos todos, y no quiero meterlo a aventura en el medio. No, mejor no me meta. Yo lo conozco, y he vivido durante todas mis temporadas en Mar del Plata, las relaciones que ha tenido, las dobles relaciones que ha tenido Nito, y sabemos cómo se maneja Nito Artaza. Mirá, yo te soy sincera, en cuanto a eso de dobles relaciones y demás, yo creo que no me la bancaría ni dos días, por cómo soy. Ah, una relación así compartida, digamos. No quisieras exclusividad. Totalmente. Siempre fui así. Ahora, ¿qué sentís por Nito? Yo lo quiero muchísimo, y le estoy muy agradecida. Me ayudó mucho, tanto artísticamente como personalmente, con cosas mías. Perfecto. Ahora te pregunto a vos, somos las dos mujeres. Sí. ¿No me vas a decir que Nito no te tiró los perros? No. No, yo me voy a retirar. No, 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 momento, 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 momento. Ella ya ha dicho que sí o no, yo en mi historia, pero que Nito no le tiró los perros. No, bueno, tiramos perros es como medio fuerte, Cari. Bueno, a ver, Nito, con todo lo que lo quiero a Nito, es un pirata. Ah, eso sí, puede ser. Él mismo lo sabe y hace el humor. El que nace pirata, muere pirata. Mirá cómo te reí. El que nace pirata, muere pirata. Y me empiezan a escribir algunas de todas esas chicas. Belén Di Giorgio. Mirame a los ojos, Belén. Nito, ¿no te tiró los perros? No te puede mirar a los ojos. No me gustan los piratas. No me traen los piratas, así que no... ¿Y ni tortazo? No, no, no. Espera, Belén. No, no, de verdad lo digo. ¿No te invitó a salir? No. ¿No se dieron los besos? No. ¿Belén? No. Yo le creo. Déjame decir, yo le creo. ¿Por qué no? Puede ser amiga de Nito. De verdad que no. ¿No te gusta de Nito? No, gustarme no. Yo lo que dije, que encima me crucificaron por eso. ¿Qué? Que era lindo y que era fachero, nada más. Es fachero, es simpático, es talentoso, es divertido. Sí, la verdad, chicos. Tachala doble, ya está. Ah, ¿sabes que a vos te parecen todos feos, Cora? No, pero no es por eso. No, lo que digo es... Porque si decís que alguien es lindo, ya está. Lo que está, no, lo que yo quiero decir es... Bueno, discúlpeme, déjale pasar una. Cecilia Milone dijo que la tenía cabezona y rosadilla. ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Se tenía que decir y se dijo. En roja directo, es casi expulsión, es casi expulsión, Ventura. Además no había dicho eso. No, pero bueno, pero si no, esto ya listo, violeta hay que ponerle. Esperá, espera, espera. Yo con eso no tengo nada que ver, por favor. Entonces, Belén, vos me lo negás así rotundamente. De verdad, Cari. ¿No tenés un algo? Nada. ¿Una amistad con derecho a roce? No, 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 con derecho a roce no. No, 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 somos amigos. Ahora, en un futuro que puede llegar a pasar, yo lo dije también. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Por qué quiero aclarar? ¡No, no, no! ¡Saca! ¿Por qué quiero aclarar esto? Belén, ahí la arruinaste. ¡No! ¡No, no, no! Es un momento, es un momento. Escuchémosla, por favor. Claro, lo que yo quiero decir es esto. Esta... Esta es fuerte. Se les cajo, se les cajo. Son malos. Son unos guayos. Ustedes me pueden llegar a preguntar, o me preguntaban esto, muchos meses atrás. Sí. Y yo te digo que no había chance, que no nada, cero. ¿Hay chance ahora de iniciar algo con él? No, 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 no sé si hay chance. Además, es lo más que no, que sí. Pero digo, ahora la situación es diferente. Porque él está separado. No, y yo tampoco comparto más, no tengo más esa relación de amistad con ella. Con Cecilia. Exacto. ¿Te dolió la ruptura con Cecilia? Sí. ¿Qué es lo que más te dolió? No, me dolió esto de... A ver, estoy en un momento de mi vida que quiero tener personas al lado mío, tanto amistades, familiares o todo. Primero que no hayan condiciones para poder tener esa relación. Y que las cosas sean mutuas. Yo muchas veces sentí que como yo estuve, no estuvieron conmigo. Y de verdad lo digo, y en momentos que yo pasé complicados de mi vida, y yo al revés, sí sé que estuve. Está bien. Ahora, perdón, no sé si me quedé con la parte que ella dice en un futuro, no sé lo que puede llegar a pasar. Si vos estás considerando esa posibilidad, es porque en tu cabeza algo, o en tu cuerpo, o en tu corazón, algo te sale, te sentís algo. No, 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 no es que me sale algo de mi corazón, a lo que me refiero es, en un futuro, digo, ¿cuántos amigos terminaron siendo pareja? ¿O sucedió algo? Bueno, entonces estás apostando que puede llegar a pasar. Si no te gustan los piratas, no es por ahí mi vida, no queremos repetir la historia, vamos con un consejito. Igual está diciendo que no es un no rotundo, es un puede ser. No, no digo que puede ser, a lo que voy es que no quiero ser hipócrita y decir, no, nunca jamás, es feo, es horrendo, no, yo no hablo así, no, no es mi opinión. Le gustan un poquito a los piratas. Y si no le pasan cosas, no especulás con la posibilidad de lo que puede pasar más adelante, no proyectás. Esa es la parte que yo no entiendo. Bueno, yo creo que... Ya te vamos a explicar, Corita, dentro de un ratito. Claro que sea una antigua total. Atención, el que tiene información es Gustavo Descalzi, desde el Uruguay. Lo tenés a Descalzi, toma agua, Belén Di Giorgio, toma agua. Gustavo Descalzi, andás por ahí, estamos con Belén. Sí, señora. ¿Qué le querés preguntar a Belén? ¿Sabe? La culpable. No, ah, culpable. Aquí, Gorlero y 31. Ay, como extraño, me muero. En la esquina, parece que Cupido se instaló en ese lugar. Ahí donde estaba el teatro, ahí donde estoy se llegando. ¿Lo ves, lo ves, Karina? Ahí se instaló Cupido y tiró flechazos. Sí. Recuerden que Miguel Ángel también les cayó la flecha. Sí. Y la flecha se quebró cuando pasó por Nito. Pero parece que la niña Belén agarró esa flecha. Sí. Porque en algunos eventos, y ya que la veo ahí, que está sentada, le puedo preguntar. Se le puede preguntar. Pregúntele, descalzi. Claro que sí. Guarda. Eventos de famosos. Eventos de famosos que la señorita fue, y que fue Nito Artaza. Recuerdan que ellos estaban bailoteando ahí cerquita, pim, pum, pam, manito, manito. ¿Manito en dónde? Cuando se acercó la prensa que llegamos nosotros. Ahí la manito, agarrando la manita, haciendo esa que una bailar a la morocha, pipiri, 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 toda esta cosita. Qué bien que sale. Muy contento. Belén estaba con una amiga. ¿Verdad, Belén? No me deja mentir. Hablas de la cena de los famosos, ¿no? Esa cena que se hace... La cena de los famosos, claro. Sí. Ah, ¿se acordó? Se acordó rápidamente. Se acordó rápidamente. Perdida de memoria no tengo. Ay, sí pise a morder los dedos. ¿Y entonces? Y también, cuando nos acercamos de la prensa, rápidamente Nito Artaza empezó a cambiarla de... No, qué interesante este lugar. Qué bueno que hacen estos eventos para reunir a toda la gente. De un cambio total y ella salió exactada. Eso, chan, 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 chan. Y salió. Y en otro evento, en el evento del desfile, recordará usted Belén, que estaba sentadita al lado del señor Nito Artaza. ¿Recuerda? El evento que estaba Graciela Alfano. Pero nunca al lado de Miguel Ángel, siempre al lado de Nito. Perdón. Estaba sentada, sentada al lado. ¿Y qué pasó, Belén? Nosotros, que llegamos medio empatota, y parece que Nito apretó un botón del enroque. No sé si juegan al ajedrez. El enroque es cuando usted cambia la dama por la torre. Claro. Se cambiaron una ficha por otra. El rey se retira. Cambia una ficha por otra y el rey se retira. ¿Qué ocultaban, Belén? ¿Qué ocultaban? Y la torre. El recuerdo que yo tengo de esa noche para ir a la tarde, directamente nos sentamos. Yo estaba en una punta y Nito estaba en la otra punta. No estábamos juntos. Sí, no estaban. No estábamos juntos ahí sentados. Y por más que vamos a suponer que estábamos juntos sentados. Se sentaron juntos porque yo los vi. No hay ningún... Belén. Se sentaron juntos porque yo los vi. No. Cuando llegó... Antes de llegar y así el alfano. No me digas que no porque yo la vi. Yo la vi. Igual hay algo... Y la perdonamos. No perdonamos la foto. Hay algo que se valora. Le dices... Hay algo que se valora descalzi y es que Belén se sienta y da la cara. Y da su testimonio. Eso está buenísimo. Y también por otro lado hay que decir que cuando surgen relaciones amorosas, o sea, no solamente es la mujer, también es el hombre responsable si estaba en otra gestión y de repente empieza a hacer algo que no está bien. O sea, por eso no van todas las cargas contra vos. O sea, es de a dos el tema. Y yo lo que valoro es que la que da la cara es esa. Cuando le hicimos la pregunta... Espera, espera, espera. Esa es la que da la cara. Y cuando le pregunté a Anito por Belén, dijo una excelente compañera, gran profesional, gran bailarina. La verdad que fue una incorporación brutal. Siempre hablando profesionalmente. Y cuando le pregunté a Belén, fue la única que dio la cara y dijo que era buen mozo, que le parecía atractivo. ¿Recuerda usted, Belén? Allá abajo en la playa. Sí, sí, claro. Sí, lo dije. ¿Te tiene ganas, Nito? ¿Cómo? ¿Qué sentís vos? Dice que las mujeres son intuitivas. ¿Te tiene ganas, Nito? No, para nada. Ah, bueno. Ya estoy escuchando cualquier corte. ¡Dame otro whisky! No. Bueno, pero eso se lo tienen que preguntar a él. Claro. En todo caso. Pero las mujeres saben más que nosotros. Bueno, yo por lo que me pasa a Bill, yo... No, somos muy amigos. Y lo digo y lo sostengo. El día de mañana, si vamos a ir a la playa o donde sea juntos, lo vamos a hacer. Ahora, te hago una pregunta. Si era un matrimonio, Milone y Artaza, y vos eras amiga del matrimonio, ¿por qué quedaste amiga de Nito y peleada con Milone? Bueno, eso es un poco también lo que surge, lo que yo quiero contar. Porque ustedes dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué te peleaste? ¿No? Y ustedes piensan que es la foto de la playa y que ahí se rompió todo. Y no, cuando me surge el trabajo de Punta del Este, ¿con quién me iba? Con Nito. Con Nito. Bueno, y ahí también es donde se hace esta pelea y este quiebre. ¿Ella te da un ultimátum? ¿Te da un ultimátum de decir, si te vas con él, olvídate de mí? Nunca fue así, pero terminó sucediendo. ¿Pero tuviste que elegir entonces entre ella o él? O sea, nunca fue claro, ni me lo dijo, pero sucedió. Pero Belén, hay algo que me pregunto. Milones no estaban separados ahí con Nito. En función de la relación que vos tenías... ¿Qué fin de año es esto? Diciembre. ¿Sobó? ¿Cómo? En función de la relación que vos tenías con Cecilia. Sí. ¿No te dio para levantar un teléfono y decir, mira, quiero aclararte esto, pim, pum, pam? ¿No te salió? ¿No quisiste? Mirá, yo en un momento hablé en diciembre, pero después la verdad que no sentí que tenía que aclarar nada. ¿Hablaste de qué manera? Ella sabía quién era yo. O sea, qué hago, qué no hago, cómo soy. Bueno, sabía tanto que te empezó a escribir tangos después. No, pero a mí no. ¿Pero hablaste de qué manera? ¿Telefónicamente o por los mensajes que nosotros mostramos acá? No, por teléfono en diciembre antes de ir a Punta del Este. Y el mensaje que ustedes muestran, primero que dijeron una fecha que estaba mal, no era el 3 de enero, sino que fue el 5 de febrero. Estábamos en vivo de ese mensaje. Exacto, que estaba con ventura. No, no, el anterior. El anterior. En la primera nota que yo di. Ah, sí, sí. El mensaje, qué mensaje. El mensaje me llega el 5 de febrero. Me creí lo de ser tu otra mamá. Todo ese mensaje, que ustedes dicen, ay, cuánto dolor, pobre. Digo, nada, qué bien que estaba programado, porque después ese mensaje se le saca captura, todo del otro lado. Yo nunca le saqué captura, no conté el mensaje en vivo, que lo podría haber hecho y no lo hice. Entonces digo, qué buen manejo, ¿no? O sea, se mandó el mensaje. Pero yo no contesté, se saca captura y se hace viral. Bueno, viral, se mostró en todos los programas. Igual, perdón, vos la provocaste también, ¿no? Le estás echando la culpa a mi loco. Vos la provocaste, porque en medio de los rumores de romance, te vas a la playa con él, sabiendo que estás en Punta del Este y no en una playa desierta. Después, en medio de los rumores, vas a un evento con él del brazo, digamos, los dos como pareja. Vos le das de... Entonces, si no es para la prensa, es para ella el mensaje. Mirá, yo lo que te puedo decir es que ellos dos saben muy bien que yo no tengo nada que ver en esa ruptura de pareja. Ah, 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 ok. Nada tengo que ver. Y esto, si ingresaras a tener una historia con Nito, no estás haciendo nada indebido, porque, digamos, ya están separados. Exacto, a eso me refiero, que no digo que va a pasar, es más, todo lo contrario. Espera, Diego, le quiero preguntar otra cosa. En un momento dijiste esas frasecitas que decía Milone, dijiste recién, ¿puede ser? Cuando decía esas cositas. Las frases de Instagram. Las frasecitas que... No, 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 lo que dije es que yo no estoy subiendo, o sea, no subo frases a Instagram, no hago nada de eso. ¿Vos pensás que Milone te pegó injustificadamente? No sé. Sí lo sentí antes de fin de año, cuando yo ya estaba en Punta del Este, yo lo conté también en la nota. Que vos me preguntaste, Ventura, me dijiste, ¿pero qué sentiste? ¿Qué pasó? Y yo dije que vi como unos videos, unas frases, que eso sí lo sentí totalmente directo para mí. Ajá. Y eso todo también llevó a mi dolor y a mi enojo. ¿Qué sentís por Milone hoy? No, lo que te puedo decir que sí siento que es una... la admiro como artista, eso siempre creo que me va a pasar. Si tuvieras que decirle algo, ¿qué le dirías? ¿Qué te quedó pendiente por decirle? No, nada. 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 Siento que si una relación termina de esta manera es porque no... no sé, no tenía que ser. Y si te la cruzas mañana, ¿qué pasa? ¿La saludás? Sí. Sí, saludarla, sí, por supuesto. ¿Vos le pusiste el hombro en alguna crisis con Nito? Sí. En muchas. ¿Y las crisis por qué eran? No, eso ya no... eso que lo cuenten ellos. ¿Pero eran temas de celos, de posesión? No, han pasado muchas cosas. ¿O de infidelidad? No. No, eso no, pero pasaron muchas cosas y situaciones fuertes y yo siento que estuve ahí. Sí. Acá Descalzi desde el Uruguay está casi muerto ahí en la gorlero diciendo, por favor, que se nombra la palabra celos. A ver, ¿qué pasa con los celos de Descalzi? Las crisis fueron por celos y la señorita Belén le puso el hombro más de una vez. Y el mensaje que yo lo leí con la señorita Belén cuando le llegó, estábamos en vivo, yo lo callé, ni siquiera la producción le comenté. Es decir que si se mostró ese mensaje y dio la vuelta por otros medios es porque alguien lo viralizó que no fue la señorita Belén. Por eso le digo de que el hombro se lo puso varias veces, por lo menos tres veces. Te saco el peso, Descalzi, lo conseguí yo, el mensaje. Me llegó a mí. Lo consiguió usted, perfecto. El mensaje me llegó a mí. Lo consiguió usted. Reservo la fuente, no fue Milone. Bueno, le llegó por parte de... Ah, está clarito entonces. Ah, pero no fue Milone, no fue... ¿Quién fue? Bueno chicos, pero ahí se ve claro que si el chat dice Belén, claramente en la captura de pantalla no la saqué yo. Bueno, no, eso es verdad. Bueno, a eso voy. Ella evidentemente se lo mandó a alguien, pero no con intención de que eso se filtrara a la prensa, como pasa todo el tiempo, ¿no? La pregunta es, ¿por qué se separaron Nito y Cecilia? Es que no puedo, no me interesa hablar de eso. Lo sabés. Bueno, pero lo sabés, sí. Sé muchas cosas, sí. ¿Tiene que ver con el fallecimiento de alguna persona cercana a Milone? Se lo tienen que preguntar a ellos. Y, pero estás vos acá. Pero, ¿cómo no te puedo responder eso? ¿Por qué? Me encantaría, pero no. ¿Por qué no puedo? Porque no me interesa, no quiero entrar en esa situación. No vine para eso, no vine ni para hablar mal de nadie, ni para contar cosas que no me corresponden contar. A ella no le gusta el tercer lugar, esa es la verdad. Vino para ver si subimos de posición. Pero, pará, pará, pará. Si estamos hablando que ella no tiene nada que ver con la separación de Nito y de Cecilia, estaría bueno que se aclare esto, porque a mí me está llegando información. La información me dicen que la separación habría tenido que ver con el fallecimiento de una persona llegada a Milone, entiendo. Y, obviamente, a partir de ahí se empezaron a suceder todos estos hechos. No hubo acompañamiento de parte de Nito. Sería bueno que vos lo puedas explicar, porque, en definitiva, estás explicando cuál fue la crisis y el rompimiento de la pareja. Te recontraentiendo, pero yo no me voy a meter en ese tema. Pero hay algo de eso. No lo sé. Si hay algo o no, lo tienen que aclarar ellos dos. Pero yo no soy la responsable, no me toca a mí aclarar eso. Sí me toca aclarar que no tengo nada que ver con esa ruptura. Por favor, que se entienda. Es que si vos dejás la puerta abierta, sigue quedando el misterio como que tuviste algo que ver vos. ¿Pero por qué? O sea, ustedes dicen que desde junio, julio, acá lo dijeron, que estaban separados. O sea, hace un montón. Y yo estaba ahí, o sea, yo eso lo sé. O sea, que cuando habría, digo habría porque es lo que salió en los medios, que a vos viniste a aclararlo. Cuando habría comenzado el romance, que salió en todos lados en enero, Nito ya estaba separado, podía hacer lo que quería de su vida. Totalmente, sí. Pero bueno, nada, conmigo no surgió. Salió en el verano por la obra y demás. Exacto. O sea, ella estaba separada en ese momento. ¿Y vos qué pensás de, a ver, tu expareja, Rodrigo Noya, cuando le hablan de Nito, es como que puso, como que no le sorprendió, como que, viste, dio a entender como que podía existir esa posibilidad. No vi la nota de Rodri, pero, nada, también dijeron que yo me había separado de Rodrigo por Nito. O sea, fue como una barbaridad desde cosas, un montón. Pero no sé, no sé qué opina él tampoco, la verdad que me interesa mucho. Rodrigo dijo que a vos te querían como una hija, tanto Nito como Cecilia. Entonces, como dijo, me llama la atención, pero no creo porque la querían como una hija. Pero puso una cara como... Sí, habló como con doble intención, en realidad. Ahí la vamos a buscar la nota, no sé si la tendrá, ni bien la tenga la producción, nos va a avisar para poder compartirla. Lo que se comentaba en Carlos Paz, por lo bajo, es que Rodrigo decía, me dejó por Nito. Epa. Eso era un rumor, te voy a estar acá. Yo de Rodrigo me separé hace dos años. ¿Y hace dos años trabajabas con Nito ya? Sí, obvio, hace seis. Sí, ya se había ido de viaje. Seis años. También habías tenido el viaje sola, que se fueron juntos. Gira con él, trabajé. Vamos a ver la nota que hizo Rodrigo. Tenemos el tiempo para hacerlo, dale, lo vemos. Belén Di Giorgio, tu ex, habría confirmado el romance con Nito Artaza, su círculo íntimo. Ah, mirá. No, no sabía. No, yo, las notas que me han hecho en el verano, respondo lo mismo. Por eso digo, no hay mucho que decir. Yo de Belén me separé hace un año y medio y yo estoy de novio ahora. Cada uno hace su vida, está perfecto, que haga, está bien, que haga lo que quiera. ¿Te sorprendió la pareja? Digo, por la diferencia de edad, más que nada. No, bueno, qué sé yo, de eso no sé. Cada uno está con quien quiere, no hay problema. A ver, toda mi relación, ella era muy amiga de Cecilia, también era público. Y a ella la querían como una hija, la verdad es que no... Polémico entonces, porque se habló en su momento que ella le decía mamá a Cecilia. Y vos lo estás confirmando. Tenía una relación muy unida con los tres, todos, con la familia. Belén trabaja hace mucho con ellos. La verdad es que no estoy al tanto, pero no, no, de hecho no sabía, pensé que había quedado como en el verano, no sabía, pero no, no, no tengo idea, la verdad, no tengo mucho para decir ni aportar. ¿Estaba con vos, te comentaba, te hablaba bien de Cecilia, te decía algo? Siempre, sí, siempre, siempre, de hecho con Cecilia eran muy pegadas, iban, trabajaban en el mismo, Cecilia la tenía en el mismo show. Bueno, ahí está, así decía Rodrigo Noya entonces, que te querían como a una hija. Sí, sí, no sé si como una hija, pero me quieren, o sea, va, me quieren, Nito me quiere. ¿Uno querés a Nito como a un papá o como a un papi? No, si tuvieras que elegir, tenés que elegir, blanco o negro, papá o papi, porque es diferente, papá o papi, papi, papito. Perdón, me río, pero en realidad fue algo que me molestó mucho, me acuerdo que lo escuché de Cora cuando dijo que le decía mami o mamita, Sabrina Rojas también el otro día está completamente mal informada porque dijo que también le decía tía, o sea, no sé Yo ratifico la información porque no voy a mandar al frente a nadie, pero una persona que trabajaba con vos, o sea, que me reservo el nombre y de hecho, a ver, todo se afirma y se da a conocer con lo que vos, el posteo que vos pusiste, en el posteo que nosotros mostramos la tratás de mami o segunda mamá, es lo mismo, segunda mamá, mami. Ella te dice, me creí lo de ser tu otra mamá, te cambia. Una cosa es decirle a alguien, sos como mi mamá artística, como mi segunda mamá, y otra cosa es llamar con mami, mamita, con ese tono que nunca decimos eso. Un segundito, vamos a la casa del papi. Oliver está en la casa de Nito, vamos a tocarle el timbre a Nito, le preguntamos a Nito, a ver que... Oliver, estamos con vos, ¿estás ahí? Que hable, que hable. Que no se vea... La cantamos por tocarle el timbre acá, Nito. Perfecto. No, no, ahí vamos a mostrar. Tocale el timbre, que no se vea cuál es el timbre y preguntale. ¿Estás saliendo con Belén Di Giorgio? Vamos a preguntar. Nito. Hola, Nito. Capaz que no escucha el timbre, ¿eh? Ah, bueno, qué buen dato. No, chicos, pero... Es sordo, Nito, no sabían eso. Es sordo, dice, es sordo, Nito. Claro. Un poquito perdió la audición. Aplaudí. Perdón, pero es la verdad. ¿Y? ¿Atiende? Yo te pregunto, Belén. Palmas, Oliver. Belén, si le preguntamos a Nito. Estoy ahí insistiendo. ¿Qué va a decir Nito? ¿Que están saliendo o que no? No. No, es que no estamos saliendo. Nadie quiere llamar a la producción, Nito. Bueno, a la noche salen a un evento teatral. Siempre negó todo, Nito. Siempre negó todo de un gran negador. No, fuimos a trabajar. Teníamos función en Olivos ese día. Que dijeron que fuimos a un estreno. Y vamos a suponer que vamos a un estreno juntos. Sí. ¿Qué tiene de malo? ¿Te invita a algún lado, Nito? Mira. ¿Van a cenar juntos? Hemos ido a cenar. Sí. ¿Vos estás saliendo con alguien? Qué raro eso. No, estoy sola. No, no es raro. Le mientas a la carita. ¿Y hace cuánto estás sola? Me separé de Rodrigo hace como dos años. Ah, sí. Y después tuve una relación, pero... ¿Cómo? Un celibato es. No. Dos años. ¿Tuviste una relación? No, después tuve una relación el verano pasado, pero no. Ah, hace más de un año. No me puse de novia. Hace más de un año. Pero ¿podría llegar a darle la oportunidad a Nito Artaza? ¿Podría llegar a darle una oportunidad? Así como... ¿Me lo preguntás hoy? No. Hoy no. Mañana... ¿Quién sabe? ¿Cuál es el día? No sé nada de mañana. No sé qué voy a hacer con nada. Un consejito. Solo chiquito. Casarse con el amante es como ponerle sal al postre. Lo único que... Pero esperá. Pero creo que te estás confundiendo. ¿Por qué eres el amante? No, yo no soy el amante. No digo que lo seas, pero si lo llegás a hacer en algún momento, no es por ahí. No juega el amante. Es fundamental en la vida de Facundo y toda su familia. Se escapó. En Luis María Campos y Teodoro García, por favor contactarse con la señora Zule al 11-3396-1571. 11-3396-1571. Señora Zule, por favor, este perro es fundamental en la familia de mi querida Zule y de mi querido Facundo. Por favor, es muy, muy importante. Bien, gracias Alejandro de Casa Paso, librería mayorista, por estar presente. Siempre mayorista, líder del país. Oliver, excepcional tu trabajo. Te mandamos un beso enorme. Oliver, querido, bye, 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 bye. Y un beso también muy grande a nuestro compañero Gustavo Descalzi desde el Uruguay. Descalzi, mañana tirás la bomba. Pregúntele... No, déjeme esta. Déjeme esta. Que le pregunte, que no se vaya a Belén, si es que Miguel Ángel Chiruti le tiró los perros a Mariela Sánchez en un evento. Ah, bueno. Estamos todos, ¿eh? Mariela Sánchez, la ex de Cristian. Nada más, no cuento más nada. ¡No, no, no! ¡Mira, mire! Te puso mal Belén, ¿eh? Te puso mal Belén, ¿eh? Te puso mal Belén. Le tiró Cheruti, y también es un tiroteador Cheruti, chicos. ¡Qué blanqueo! Bueno, escuchenme, chicos, chicas, me van a prometer que se van a portar bien. Muy bien, cariño. Por supuesto. Que le van a hacer caso al señor Luis Ventura en todo. No sé, cariño, sí. Yo me tomo unos días, me tomo unos días, pero queda acá el capítulo. El capitán Luis Ventura. Espero que hagan el programa como corresponde. Siempre necesito. Pero te pido, por favor, ¿podés llegar unos minutitos antes de las cuatro y cuarto? Voy a tener que sacar mi dedo apuntador. Ahí está. Bueno, gracias, ¿eh? Mañana acá a las cuatro y cuarto. Muchísimas gracias. Chau, hasta luego. Chau, chau.